Bien, buenos días a todos y a todas, miembros de la corporación, vecinos que nos están viendo, el personal municipal que nos está asistiendo en el pleno. Pedro, ni se ve ni se oye en streaming. Va con retraso, Pilar, va con retraso. Un poquito de retraso, gracias. Y estamos probando, como sabéis, este pleno lo estamos haciendo de una manera mixta, por videoconferencia con todos los miembros de la corporación, salvo ocho miembros de la misma y la secretaria que estamos en el salón de pleno. Estamos haciendo de manera semipresencial, por lo tanto, puede haber también algún error, algún problema, así que pedid disculpas por anticipado. Hemos probado porque hemos tenido antes las juntas de las empresas, pero este es el primer pleno también, en la historia de nuestra ciudad, que hacemos con este formato. Lo primero, como hacemos siempre en este pleno, es guardar un minuto de silencio por las mujeres asesinadas por la violencia machista. En este caso es una mujer de 38 años, de Estudas de Llobregat, en Barcelona, y otra mujer de 46 años, María Belén, y sus dos hijos, dos hijos de 12 y de 17 años, en Úbeda. Así que, por estas mujeres y por sus familias y amigos, guardamos un minuto de silencio. Bien, muchas gracias. Vamos a continuar con el orden del día del pleno. Tenemos que meter un punto, un punto del orden del día por urgencia, que está más que justificado, porque es la toma de posesión de dos concejales que se incorporan a formar parte de este pleno tras las dimisiones de otros dos concejales, tanto de Grupo Socialista como de Ciudadanos, que causaron baja. Llegó esta misma semana la credencial de la Junta Electoral Central, por el que podían tomar posesión. Ya estaba convocado el orden del día. Ayer, siendo dos concejales, hicieron su declaración de intereses y bienes y, por lo tanto, procede poder incorporarles al pleno de la corporación. Primero, vamos a votar la urgencia. ¿Hay algún voto en contra o alguna abstención de la misma? Bien, pues, votada la urgencia incorporamos, señora secretaria, el punto y pasamos a tomar posesión. Visto el informe de la secretaria occidental, la Junta Electoral Central ha emitido y ha designado para ser concejal de este ayuntamiento a don Luis Gabriel Altares del Cabo, que iba en las listas. Ha estado incluido en las listas del Partido Socialista Obrero Español, en sustitución por la renuncia del señor diputado Don Omar Anguita. La secretaria occidental me informa que ha cumplido su declaración de bienes y actividades y la declaración sobre causas de posible incompatibilidad de los cárregos electos. Comprobados estos aspectos, procede al al pleno de la corporación, el proclamarle o tomarle juramente. Así que, Luis, por favor, póngase usted de pie. Disculpenme si no me pongo de pie, porque si no, no me he salido. ¿Curáis o prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Rivas-Vacía Madrid con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado? Sí, prometo. Bien, pues, habiendo prometido el señor concejal Don Luis Altares a contestar que sí, con la parte ya de esta corporación. Bienvenido, Luis, a esta casa. Esta casa eres desde hace muchísimo tiempo, ahora en otro rol y estoy convencido de que vas a hacer un magnífico trabajo en esta corporación. Muchas gracias. Gracias. Y te toca silla dura porque estamos en este formato. Bien, pues, ya se ha incorporado Luis al pleno y tenemos también en los mismos términos la credencial expedida por la Junta Electoral designando a don Jorge Badorrey Cuesta, por estar incluido en la lista de ciudadanos, partido de la ciudadanía, en sustitución del concejal que renunció, don Mario González Parra. Al igual que el anterior, don Jorge tiene hecha su declaración de bienes y actividades y la declaración sobre posibles causas de incompatibilidad y, por lo tanto, procede de tomarle el juramento o la promesa para tomar posesión. Don Jorge, pongas usted de pie, por favor. Bien, juráis o prometéis por vuestra conciencia de honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Rivas, Bacia Madrid, con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Sí, prometo. Bien, también promete. Por lo tanto, formas parte de esta corporación. Bienvenido, Jorge. Desearte también que hagas un buen trabajo en esta corporación, en este ayuntamiento. Agradeceros a los dos vuestra incorporación. Vamos a necesitar muchas manos por lo que nos viene por delante. Luego lo veremos en el marco del pacto de ciudad. Y tener este pleno completo es algo fundamental. Así que, bienvenido, Jorge, también acompañándonos en el pleno, aunque sea también en la silla dura del público. Muchas gracias. Bienvenido. Bien, pues ya tenemos a nuestros dos nuevos compañeros incorporados. Este pleno, desde luego, se me hace un poco raro. La mitad los tengo por aquí, las otras las tengo por allí y a dos concejales por el público. Bueno, un pleno un poco desparramado, pero lo importante es que estemos todos y lo importante de los plenos es su contenido y adaptarse a la realidad tal y como nos venga. Pero bueno, ahora sí que, si os parece, empezamos con el orden del día tal y como lo teníamos previsto. La primera es la aprobación del acta de la sesión ordinaria del 28 de mayo. Quedamos por aprobada, si no hay observaciones. La siguiente es la sustitución del convenio de gestión catastral entre la Dirección General de Catastro, Secretaría de Estado de Hacienda y el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid. La señora secretaria nos ve la propuesta de resolución. Doña Silvia. El próximo mes de octubre vence el actual convenio de colaboración en materia de gestión catastral que se firmó el 23 de octubre de 2001 entre la Dirección General de Catastro, Secretaría de Estado de Hacienda y el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid. De conformidad con la legislación aplicable, los informes, memorias y providencia que obran en el expediente, el pleno acuerda. Primero, aprobar la sustitución del convenio de gestión catastral entre la Dirección General de Catastro, Secretaría de Estado de Hacienda y el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid. Y segundo, facultar al señor alcalde presidente para la ejecución del presente acuerdo. Bien, gracias, señora secretaria. El concejal del área económica. Sí, cuando quiere. Bien, buenos días. Saludo a todos los concejales y a todas las concejalas, así como a los vecinos y vecinas que nos están viendo y desearles que se encuentren en mejores condiciones de salud. Bueno, como bien ha leído la propuesta de resolución la señora secretaria, de lo que estamos hablando de la sustitución del convenio que actualmente teníamos entre la Dirección General del Catastro y el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid para regular los trámites que deben realizar los ciudadanos y las ciudadanas con respecto al catastro. Este catastro venía casi obligado su renovación, como han podido ver en la documentación, tanto en la explicación de la comisión informativa como en la documentación adjunta para el pleno. Llevamos 25 años en relación con la Dirección General del Catastro, que consideramos bastante fructífera. Se han trabajado más de 30.000 inmuebles. Tengan en cuenta que ahora mismo tenemos en Rivas unos 32.016 viviendas. Y este convenio es el que va a regular la colaboración entre las dos Administraciones, entre el Ministerio de Hacienda y el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, para todos los trámites relacionados con el catastro. Si hay una serie de novedades que incorpora el catastro, que se las voy a relatar, en primer lugar, en la modificación en el ejercicio de las competencias. Pasamos de tener una delegación de competencias para poder realizar los trabajos de catastro a una encomienda de gestión por parte de la Dirección General del Catastro al Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid. Pasamos a gestionar los bienes rústicos. Hasta ahora el Ayuntamiento solo gestionaba los bienes inmuebles urbanos. Y a partir de ahora ya asumimos la gestión de todo el territorio municipal, incluyendo la gestión de los bienes rústicos, que hablamos de cerca de 4.000 parcelas, pero solo 40 propietarios en ellas. Una de las novedades más importantes del nuevo convenio sería el mapa de gestión. Es un nuevo proyecto lanzado por la Dirección General del Catastro, donde todos los actores que intervienen sobre el territorio, los ayuntamientos, los registradores, los notarios, el propio catastro, plasman la actividad que llevan a cabo de una manera inmediata sobre una misma plataforma tecnológica que recoge la información gráfica y alfanumérica. Con lo que los cambios van a ser inmediatos, lo realice cualquiera de los actores que intervienen en el proceso del catastro. Otro de los elementos novedosos que consideramos bastante positivo es la apertura de un punto de información catastral. Será un nuevo servicio público, dirigido y gestionado por el ayuntamiento, que está orientado fundamentalmente a aquella parte de la ciudadanía que no tiene acceso a internet para acceder a la información personal que consta en la base de datos del catastro. También haremos emisión de certificados catastrales a los titulares y se integrará en el servicio de información y atención a la ciudadanía. Otro de los elementos novedosos en este convenio es la financiación de las notificaciones. A partir de la firma del convenio y su ratificación, el ayuntamiento asumirá el coste de las notificaciones de los actos administrativos, así como de las revisiones catastrales, ya sean estas generales o parciales. Es decir, que en la propia documentación tienen un informe de los medios que disponemos para hacer frente al cumplimiento de las obligaciones que vienen en el convenio y que efectivamente teníamos previsto, y así tenemos ya en el presupuesto, una partida para comunicaciones postales que da la cobertura completa a esta incorporación, a este trámite de envío de notificaciones que a partir de ahora realizará el ayuntamiento de Rivas. También incluye el convenio un elemento novedoso, aunque aquí ya se estaba trabajando en él, que era incluir dentro del sistema de quejas y sugerencias las quejas específicas que la ciudadanía realice que tengan por objeto un perfil de carácter catastral. Es decir, hay que incluir en la información que se da de quejas y sugerencias un punto específico de relacionado con el catastro, para mejorar y para corregir los errores que podamos detectar o que nos transmita la propia ciudadanía. Se establece también dentro del convenio, como hemos venido haciendo hasta ahora, una comisión de seguimiento y mejoras, que está integrado por miembros de la Dirección General de Catastro y por miembros del ayuntamiento, que lo que hace es ir analizando e ir revisando los trabajos que se van haciendo e introduciendo mejoras y corrigiendo los errores que podamos cometer. Hay un apartado de formación asociado al convenio, un plan de formación asociado, que por parte de la Dirección General del Catastro dará la formación a la plantilla municipal que se hará cargo de los trabajos tanto del punto de información catastral como del aplicativo del mapa de gestión. Por tanto, entendemos que este nuevo convenio es un elemento positivo, ya que nos permite tener un mayor control sobre nuestro territorio, ahonda en una mayor colaboración entre las Administraciones, conlleva una modernización y una mejora de los procesos de trabajo y de la atención a la ciudadanía y, al introducir el punto de atención e información directa al vecino, creemos que vamos a ser más ágiles a la hora de las tramitaciones, correciones, altas, bajas…, todos los trámites que tengan que ver con el catástrofe. Como les indicaba, el coste para el vecino va a ser cero, es decir, no vamos a cobrar, que también lo permite la ley, el establecimiento o el establecer una serie de tasas para estos trabajos del punto de información catastral que damos a los vecinos. De momento no está contemplado ese gasto y el único gasto que conlleva este catástro será el de los recursos humanos, la formación que tengamos que asignar para el punto de información catastral y el envío de las notificaciones. Decir también que ya se ha empezado la colaboración por parte de la Concejalía del Urbanismo y la Concejalía de Hacienda y Patrimonio y la Concejalía de Innovación y Modernización, que son las tres concejalías principales que intervienen en el cumplimiento de los acuerdos que vienen en el convenio. Y, por mi parte, nada más. Gracias a todos, a los que nos siguen por el streaming, a los que estamos aquí presentes. Yo tenía un par de cuestiones, don Manuel, a ver si me las puede despejar. Entiendo que los beneficios, sobre todo para el ciudadano, son importantes a nivel de modernización y de acceder a una información que es laboriosa si te tienes que ir dirigiendo al catastro y no sabes manejarte un poco en la página de catastro para conseguir la información y si no tienes un certificado digital. Con lo cual, sí entiendo que a corto plazo lo de la Oficina de Información al Ciudadano sea positivo, pero habría que reconducirlo para formar también al ciudadano para en un futuro poder llegar a acceder a esa información por internet, porque ya va todo ligado a una información. Si seguimos contribuyendo a que el ciudadano se informe, vamos a acotar siempre que esa persona se tenga que dirigir al ayuntamiento presencialmente a hacerlo. Sin embargo, si nosotros le vamos a facilitar cómo acceder a alguna plataforma y enseñamos a hacerlo, yo creo que al ciudadano, al final, en el primer periodo de tiempo lo va a solicitar, pero luego ya va a hacer los trámites de una forma mucho más rápida. Además, sería un gasto que luego podríamos también quitarnos de esta formación y de recursos humanos que no tiene mucho sentido a lo mejor mantenerla en el tiempo, sino en un corto periodo de tiempo. Y luego, por otro lado, al hacernos cargo de lo que son los gastos de coste postal, por qué nosotros ese gasto, por qué no lo siga asumiendo catastro. Muchas gracias. Gracias. Bien, muchas gracias, señora Concecala. ¿Más intervenciones? Bien, pues, sí, don Francisco, cuando quieran. ¿Qué tal? Buenos días a todos y a todas. Bueno, en referencia con un poco a tenor de la comisión, repetir un poco lo mismo que se le transmitió a nuestro señor concejal en cuanto a que no supusiera una carga mayor para la laboral, para nuestros empleados públicos y que afronten dicho servicio, a ver de qué forma se podía repartir para que no fuera otra carga más con las actuales funciones de dichos funcionarios, así como el tema formativo. Incidimos mucho en la comisión de cara a que realmente tuvieran la suficiente capacidad formativa y se estuvieran los suficientes planes formativos para, lógicamente, la preparación de todos los funcionarios que fueron a asumir esas funciones. Más allá de eso, repetir y valorar también el tema de, como decía María Ángeles, el tema de todos los recursos online y aquellas herramientas con las que tengamos que dotar al ayuntamiento para una mejor y eficaz propuesta de cara a la solicitud con el convenio de catastro. Más allá de eso, bueno, reiterar un poco la solicitud de que pudiéramos estar al tanto a nivel municipal de estas correcciones y de estas soluciones y herramientas que hemos de empezar a asumir y con las que tenemos que dotar al ayuntamiento. Y, por supuesto, el tema de implicar a los actores fundamentales con respecto a esta participación con el catastro, como puedan ser notarías, gestores, administraciones de fincas y demás, para que también prácticamente fuera de forma muy plural dentro del ayuntamiento dicha solución. Más allá de todo eso, poco más por nuestra parte. Muchas gracias. Muchas gracias, señor concejano. Tiene la palabra el Grupo de Ciudadanos, Gonzalo Olvís y Gonzalo Olvís. Gracias a todos y todas. Pues, tal y como dijimos en la comisión, planteamos que este convenio es muy beneficioso para Rivas, es muy beneficioso para el ayuntamiento porque tiene un control sobre todos los temas catastrales y una coordinación que va mucho más allá. Y tal y como planteamos la comisión, que el concejal en mano nos dijo que estaban en ello, lo que nos importa es que haya una previsión, ya que la Dirección General de Catastro no aporta ningún tipo de recurso humano ni económico, que haya una previsión de lo que esto puede suponer para nosotros y que no sea un coste más para el ayuntamiento que no sea capaz de asumir y que no genere ningún tipo de beneficio. Nada más. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, señor concejal. Por el Grupo Socialista, con Manuel, cuando quiera. Juanma, por favor, el micrófono. Tengo aquí el silencio. Ahora. Buenos días. Buenos días a todos. Gracias, señor alcalde. En este caso, el Grupo Municipal Socialista se va a posicionar a favor, como ya ha visto la comisión informativa. En primer lugar, porque entendemos que acerca servicios a los ciudadanos, fundamentalmente con la creación del punto de información catastral y con la incorporación de nuevas funciones. Y esto es municipalismo, ADN del PSOE. En segundo lugar, porque potencia la colaboración entre administraciones públicas y porque es necesaria su renovación, como bien ha explicado el concejal de Hacienda. Y asimismo, en principio de este año, las notificaciones están cubiertas, como he mencionado. Habrá que ver en el año 2021 si causa un tipo de gasto superior y se tiene que establecer algún tipo de tasa y demás. Pero bueno, ya en los presupuestos del año que viene se podrá contemplar en función de cómo se vaya produciendo durante este mes. Bueno, a partir de octubre, las notificaciones relacionadas con el catastro. Así que, poquito más y gracias a todos. Bien, muchas gracias, señor concejal. Cierra el turno el ponente. Manuel. Sí, buenos días de nuevo. Bueno, pues muchísimas gracias por sus intervenciones. Efectivamente, como decía el compañero del Partido Popular, tuvimos ese debate dentro de la propia comisión informativa y eso también nos ayuda a poner el acento realmente en cosas que son compartidas, en la preocupación que nos están manifestando. Por respecto a lo que nos planteaba la concejala María Ángeles, el beneficio al ciudadano está claro. Cuando estamos hablando del punto de información catastral, efectivamente comparto con usted lo que está planteando. El punto de información no solo será una emisión de información y hasta la siguiente visita, sino que prestará unas labores de asistencia precisamente al vecino para facilitarle y poder transmitirle el conocimiento necesario para que la relación electrónica con la Administración sea la prioritaria. Eso es lo que se busca también dentro de la modernización de este convenio con catastro. Tengan en cuenta ustedes que esta renovación del convenio se trabajó antes de la crisis sanitaria. La última reunión o la reunión que tuvimos más importante con la Dirección General del Catastro estuvo marcada el 5 de febrero y entonces, efectivamente, no se tenía en mente la importancia o la necesidad de ese desarrollo electrónico. Pero sí es cierto que este nuevo convenio sí aporta esas herramientas tecnológicas y lo que busca precisamente es que la relación electrónica con la Administración sea la principal y mayoritaria. ¿Por qué asumimos el gasto? Hasta ahora en el convenio estábamos asumiendo el 50% del gasto de las notificaciones. Es decir, se incorpora como gasto el 50% que hasta ahora hacía catastro. El por qué se incorpora es una petición de catastro. Es cierto que también les transmitimos en aquella última reunión que tuvimos el 5 de febrero nuestra voluntad de recibir recursos por parte del catastro para no sobrecargar, como bien indicaban, las tareas que realiza efectivamente nuestro personal municipal. Pero nos dijeron que el modelo de convenio que se está trabajando con todos los ayuntamientos va en este mismo sentido. Es cierto que la Dirección General de Catástrofe asume una serie de costes muy importantes también en la implementación de estos nuevos convenios que tienden a la modernización y a la Administración electrónica, tanto de planificación como de herramientas de gestión como de conocimientos. Por tanto, sí es cierto que vamos a tener que revisar, tal y como nos indicaba el concejal Fran, supone una pequeña añadida de carga de trabajo, pero lo que vamos a hacer precisamente ya se estaba trabajando en la optimización de los procesos con catastro y estas reuniones que les decía de las tres concejalías, lo que buscan precisamente es la mejora de los procesos. Se contará con ustedes. Si les parece bien, cada vez que tengamos una comisión de seguimiento de este convenio, les pasaremos la información previa y posterior del resultado de esas reuniones, qué elementos de mejora se han detectado y qué modificaciones podremos ir llevando a cabo. También recogemos ese guante para llevar a cabo reuniones, que así se los trasladamos en esa reunión de 5 de febrero a la Dirección General de Catástrofe. Unas reuniones técnicas de información con todos los actores que intervienen en el proceso de catastro y que se encuentran en el ámbito de Riva o Bacia Madrid, como pueden ser los notarios, registradores de la propiedad, etcétera. Todos los actores que intervienen, pues les convocaremos, una vez que esté ratificado el convenio, a tener una reunión para poder optimizar y mejorar los procesos. Comparto lo que decía también el concejal de Ciudadanos, don Luis, que efectivamente es muy beneficioso para la ciudadanía de Rivas. Como les digo, el coste no se incrementa de una manera abusiva. Ya veníamos pagando el 50 % de las notificaciones, ahora pagaremos el 100 %, pero, por ejemplo, al estar obligadas las empresas a recibir la notificación electrónica y no postal, pues también vamos a rebajar un poco ese gasto que teníamos. Y no tengan duda de que para el año 2021 tenemos previsto dentro de presupuestos esas partidas también de comunicaciones postales para poder hacer frente a ello. Les agradezco mucho sus aportaciones y, desde luego, confiamos desde el Gobierno municipal en que este nuevo convenio mejore, facilite, ayude a todos los trámites relacionados con el catastro y la propiedad a nuestros vecinos y vecinas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor concejal. Necesaria un segundo turno, ¿no? Bien. Pasamos a votar la sustitución de este convenio de gestión catastral con la Dirección General de Catastro y este Ayuntamiento. Señora concejal, señor concejal, que estén al favor, levanten la mano. Bien, unanimidad del Pleno. Muchas gracias. Y pasamos al siguiente punto, que es una ratificación de decretos ya dados cuenta en este Pleno, pero que es necesario volver a traer aquí a ratificar. Son los decretos de Alcaldía número 60220 de modificación de fiestas locales y el 90620 de aprobación de modificación de los créditos 0620 del presupuesto en la modalidad de crédito extraordinario para la aplicación del superávit. Lea la propuesta de resolución la señora secretaria. Señora, en el sitio. No se la oye, no tiene el micro. Perdón. Doña Silvia, el micrófono. A ver, otra vez. Ahora. ¿Ya? Está bien. Sí. Bueno, pues, ratificación de decreto de Alcaldía 60220. Ante la situación sobrevenida de la crisis sanitaria originada por el COVID-19 y la declaración del estado de alarma y las medidas complementarias, las fiestas municipales previstas para mayo se han tenido que aplazar a septiembre. Con carácter urgente y en uso del artículo 21.1K de la ley de base del régimen local, mediante decreto de Alcaldía 60220 de 16 de abril, se modificó el acuerdo previo y se determinaron los días 15 de mayo y 11 de septiembre como días festivos, en Rivas Bacia Madrid, para el año 2020. En el pleno de 28 de mayo se dio cuenta del decreto referido. Con fecha 8 de junio de 2020, la Dirección General de Trabajo de la Comunidad de Madrid solicita a esta corporación la determinación plenaria de las fiestas municipales en Rivas Bacia Madrid, en su virtud de conformidad con el artículo 21.1K que atribuye al alcalde presidente el ejercicio de acciones administrativas en las materias de su competencia y en caso de urgencia en las materias de competencia del pleno, en cuyo supuesto deberá ser ratificado, el pleno acuerdo. Primero, ratificar el decreto de Alcaldía-Presidencia número 60220 de 16 de abril en todos sus extremos. Segundo, y en consecuencia con lo anterior, determinar los días 15 de mayo y 11 de septiembre como días festivos en Rivas Bacia Madrid para el año 2020. Y, por último, trasladar el acuerdo a la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad de la Comunidad de Madrid a efecto de publicar este acuerdo en el boletín oficial de la Comunidad de Madrid y a los efectos que procedan. En segundo lugar, ratificación de decreto 90620 con validación, aprobación, modificación de crédito número 6 barra 2020 mediante crédito extraordinario. Visto el artículo 20 del Real Decreto Ley 11.2020 de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19 y en relación con el artículo 21.1.m de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, visto el decreto de alcaldía referenciado, el pleno acuerda, primero, convalidar la modificación de crédito 6.2020 del presupuesto en vigor en la modalidad de crédito extraordinario, exigiéndose para ello el voto favorable de la mayoría simple, artículo 22 del Real Decreto Ley 11.2020 de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. Y, segundo, una vez convalidado, se someterá a la publicidad en el boletín oficial de la Comunidad de Madrid. Gracias, señora secretaria. Con respecto al decreto de fiestas locales, sencillamente hicimos la modificación, se dio cuenta en el pleno, pero nos exigía la Comunidad de Madrid que nos trajeramos a ratificar para poderlo publicar. Y, del siguiente decreto, el concejal de Hacienda le dio la palabra y no sé si habrá alguna aclaración. Muchas gracias. Sí, bueno, también les informamos en la comisión informativa, esta modificación de crédito es la primera que hacemos con respecto a la potestad que tenemos para el uso del 20% del superávit del presupuesto del año pasado para gastos relacionados con la COVID. Estamos hablando de un total de créditos de 500.000 euros, de 515.000, que lo que hacen es reforzar las tareas y los trabajos que llevamos y que llevaremos a cabo con respecto a la afectación de la crisis de la COVID en nuestra población. Estamos hablando de una contratación de una inspectora, de la seguridad social que lleva aparejada, la contratación de suministros de equipos de protección individual para el ayuntamiento, así como el envío de mascarillas para las personas mayores de 65 años, el refuerzo de las ayudas a domicilio con las comidas que se han estado llevando y que se están llevando a los hogares, el trabajo de los campamentos urbanos para este verano, un refuerzo de esos campamentos para que toda la población infantil y juvenil pueda obtener derecho a su acceso y también el establecimiento de ayudas asistenciales a COVID para no tener que gastar de las partidas de ayudas asistenciales de nuestro propio presupuesto, pues sí incorporamos un montante de 120.000 euros para poder hacer frente a estas ayudas que se están dando desde el bienestar social. Recordar que el dinero, el 20%, lo que suponía era más de un millón doscientos mil euros. Como les digo, aquí ya llevamos un gasto de 500.000. Muchas gracias. ¿Intervenciones? ¿Alguna intervención? Bien, pues pasamos a ratificar, a votar la ratificación de ambos decretos. Señora concejalas y señores concejales que estén, a favor, levanten la mano. Bien, unanimidad. Bien. Pues quedan ratificados. Y el siguiente punto es la presentación del pacto de ciudad que vamos a presentar en este pleno. Yo haré una intervención de presentación del mismo y luego los representantes de los partidos políticos marcarán sus respectivas posiciones y cerraremos y votaremos el mismo. Quiero empezar en la presentación de este pacto de ciudad como empezamos con el anterior pleno, expresando en nombre de toda la corporación nuestro dolor por las víctimas de esta pandemia y nuestra solidaridad a sus familias y a sus seres queridos. Agradecer, no nos podemos cansar ni olvidar de agradecer todo el trabajo realizado al personal sanitario y al conjunto de trabajadores y trabajadoras de los colectivos que han sido esenciales. También, en ese marco, al personal que trabaja también al servicio de nuestro ayuntamiento y que ha hecho un trabajo excelente durante esta pandemia. Hace poco más de un mes rendíamos cuentas en este pleno del trabajo realizado en esta ciudad, del trabajo colectivo que habíamos hecho desde el ayuntamiento y presentamos un documento con las medidas más urgentes que hicimos durante la crisis. Esas medidas las tenemos incorporadas porque muchas traen causa de otras actuaciones que luego se reúnen el pacto de ciudad y, por lo tanto, se incorporan aquí. Ya las presentamos en el pleno y, para economizar tiempo, no me voy a recrear en ellas, pero, desde luego, lo que tienen como hilo conductor es esa voluntad de altura de miras, de responsabilidad y también de voluntad de acuerdos que ha tenido la representación política de esta ciudad. Hablábamos de unidad, hablábamos de consenso, hablábamos de que juntos y que unidos somos más fuertes. Hemos escuchado durante mucho tiempo ese relato de que unidos y juntos saldremos. Aquí, más allá de que eso sea un eslogan o un hashtag en redes sociales, pues hemos hecho de ello una práctica. Pero, cuando se iba asomando la salida de la crisis sanitaria, había que ya ir retomando. No era muy difícil intuir todo el drama económico y social con el que nos íbamos a encontrar. Por eso, de manera inmediata, nos pusimos a trabajar con los agentes sociales y concluimos en el pacto local con las fuerzas políticas y con los representantes de la patronal, con la CEIM y con los sindicatos representativos de la parte social, con comisiones obreras urgente, con la mesa social que opera en nuestra Comunidad de Madrid, un pacto local con 30 grandes objetivos para la salida de la reactivación económica y social de Rivas. Pero entendíamos que, y así creo que esta ciudad dio un salto cualitativo importante, porque entendíamos que eso, dejo de ser el documento de llegada, tenía que ser el documento de salida. Eso había que enriquecerlo, incorporarlo, llamando, interpelando a quien han sido los afectados de esta situación. Y quiénes han sido los afectados, pues ha sido la población en su conjunto y algunos actores en concreto. Por lo tanto, acordamos hacer una convocatoria, una convocatoria a la ciudadanía y articular cuatro foros de participación donde, en definitiva, escucháramos, dialogáramos, debatiéramos y consensuáramos no solamente un tratamiento sobre un diagnóstico sobre la situación, sino un tratamiento, una intervención efectiva y no mirando solamente al corto plazo, sino si se pudiera avanzando escenarios. Se constituyó un foro con las empresas, con las grandes empresas, las sociedades anónimas limitadas de esta ciudad, con una representación de diferentes sectores. Otro foro con las pequeñas empresas, también muy afectadas por la crisis, los trabajadores y las trabajadoras autónomas y esas micropymes, que tenemos cientos de ellas distribuidas por nuestra ciudad. Otro foro con el tejido social, las entidades ciudadanas, sin las que no se entendería esta ciudad y que han sido también un escudo social durante este contexto de la crisis y que también van a tener que hacer y que decir mucho en la fase de reactivación. Y, por supuesto, los partidos políticos. Los partidos políticos, desde que empezó esta crisis, hemos trabajado de la mano y que queremos seguir haciéndolo para salir de la misma. Y donde se plantean las propuestas, quizás, más transversales y más elaboradas, con esa lógica también de continuidad del trabajo municipal y donde se tiene más conocimiento, quizás, de las capacidades que se tienen desde el ayuntamiento para intervenir. Yo lo que quiero es agradecer profundamente el trabajo que se ha hecho. Antes de ayer presentábamos en el Consejo de la Ciudad el mayor órgano de representación de este municipio, donde estamos todos representados y convocados. Los foros de trabajo dieron cuenta de sus propuestas, de sus iniciativas. Un trabajo que han hecho dando ejemplo todos los foros. Y, especialmente, quiero agradecer al político, que a veces es donde es más difícil llegar a acuerdos y a consensos. Han hecho trabajos, aportaciones y, además, han intentado que el documento no sea solamente ámbitos estancos, sino que puedan tener un diálogo y una correlación. También agradecer a los servicios económicos del ayuntamiento el trabajo que están haciendo y que todavía les queda por hacer para ajustar las partidas económicas que hacen falta para el desarrollo de este pacto. Y agradecer especialmente que, durante estas últimas tres semanas, mientras que veíamos como en los medios o en otros foros parlamentarios, esa política que siempre dicen con mayúscula, estaban tirándose los trastos a la cabeza. En esta ciudad estamos todos remangaditos, hablando, dialogando, haciendo propuestas. Y cuando digo todos, digo todos y todas, porque estábamos creando y construyendo este espacio, que no es patrimonio ni de este pleno, ni de ningún partido, sea el gobierno ni de la oposición, ni de ninguna empresa, ni de ninguna asociación o sindicato, sino de la ciudad. Por lo tanto, para mí supone el máximo respeto. Como os decía, se ha estructurado en cinco ejes. El primer eje tiene que ver con todas esas medidas. Y yo quiero pasar deprisa, porque son muchas las medidas y las actuaciones. Ayer comentábamos un poco el pleno con la portavoz de Vox, con María Los Ángeles, precisamente, que son muchas las iniciativas. Es un proceso que se ha hecho un miembro. A mí me gustaría pasar rápidamente, al menos por 40 iniciativas. No significa que sean las más importantes, pero creo que puede ser una muestra de lo que significa, de esa visión 360 grados de la ciudad, que significa este pacto de ciudad, y el no dejar a nadie fuera, el no dejar a nadie atrás. El segundo eje es el de protección social. Empieza con educación, que es, como sabemos, un tesoro que defendemos y preservamos bien en esta ciudad. Hablando de cómo se va a gestionar la vuelta al cole, un elemento fundamental y que nos preocupa a todos y a todas. La población infantil que tenemos en Rivas y con la importancia que eso tiene. O el apoyo a la digitalización de los centros, hemos tomado medidas urgentes, tanto por parte de la comunidad como por parte del ayuntamiento, improvisando la realidad que nos venía, y tenemos que trabajar en ese apoyo. El siguiente son las personas mayores. Es importante que el siguiente sean las personas mayores, porque sí hemos visto ese protagonismo y apoyo a las personas mayores por su doble condición, por ser la población más vulnerable y, en este caso, además, la más sensible en materia sanitaria. El cómo vamos a dimensionar el trabajo de la concejaría de mayores, el cómo vamos a cuidar y a dimensionar el apoyo en la ayuda a domicilio o la tristencia, el saber que tenemos que intentar que nuestros mayores tengan en sus viviendas, en sus residencias, las mejores condiciones posibles por si tuviéramos una situación como la que hemos tenido ahora y evitar tener que trasladarles a terceros lugares que les puedan poner el riesgo, con otras muchas medidas para ellos. Crear los cuidados. Hemos hecho una reflexión sobre los cuidados muy importantes. Nos hemos dado cuenta que pensábamos que, como sociedad, teníamos garantizadas y blindadas algunas realidades y hemos visto cómo se nos han escurrido entre los dedos de la mano. La red de complicidades, el cómo gestionamos con esa lógica. En Rivas viene funcionando hace mucho tiempo, de banco del tiempo, de poner lo mejor de cada uno para poder generar una red de apoyo mutuo y de ayuda. Lo hemos visto en la pandemia, como los vecinos y las vecinas de Rivas, a las que haremos en su momento también un reconocimiento público, cómo se han puesto manos a la obra a resolver lo que las propias Administraciones no éramos capaces de hacer. El siguiente, el empleo. El empleo va a ser uno de los problemas fundamentales. Tenemos un sistema de protección, son los EREs, pero tenemos muchísima población que va a perder los puestos de trabajo. El plan de empleo municipal, la activación de las bolsas de empleo y con relación con las empresas de la ciudad, es un elemento clave, prestando especial atención al empleo inclusivo. Que esta situación no genere más exclusión a quienes ya de por sí estaban anteriormente a la crisis fuera o en los bordes del acceso al mercado laboral. La salud. El otro día lo comentábamos en el Consejo Municipal de Salud que tuvimos este mismo lunes. Fundamental, las campañas sociosanitarias, campañas específicas de concienciación juvenil, precisamente por ser la población que tiene que también dar ejemplo en este ámbito. Los sellos de confianza, de garantía de seguridad y de protección para que la gente salga a la calle y vaya a los comercios y entre a los locales públicos y privados con garantías. El elemento que tiene que ver con el medioambiente y la movilidad sostenible. Clave, el concepto de nueva movilidad. Ya no vamos a utilizar el espacio público como lo utilizábamos hasta ahora. Y eso no es simplemente un decreto que haga el Gobierno, la Comunidad de Madrid o el Ayuntamiento. Eso tiene que tener políticas intencionales, eso tiene que tener actuaciones. Recuperar estos espacios de prioridad peatonal, organizar e impulsar de manera comprometida el impulso y el uso de la bicicleta, el transporte público y a veces sectores que olvidamos que también son servicios públicos como, por ejemplo, el taxi, en el que tenemos que también plantear intervenciones en ese sentido. La inversión en lo medioambiental. Hablábamos no hace mucho de la necesidad de trabajar ese plan de residuos, el gestionar la lógica de residuos cero desde una perspectiva de economía circular. Esas intervenciones ya no son aplazables, independientemente de lo que digan las normativas. Ahora tiene que haber una actuación, porque además nos hemos dado cuenta cómo eso ha aflorado en el caso de la pandemia. El fortalecimiento del tejido asociativo, fundamental. El acompañamiento para que vuelvan a sus actividades nuestras ciudadanas, nuestras asociaciones. Van a tener muchas dificultades. Hay que implantar medidas para apoyarles. Y en ese sentido también vienen una serie de actuaciones en sentido. En materia de vivienda, hemos tenido hace poco, ahora mismo en la Junta General de la Empresa Municipal de la Vivienda, ampliar en la medida que podamos el mercado de alquiler para la vivienda pública y para la vivienda social. Y tener la colaboración con la Comunidad de Madrid a este respecto. Garantizar e incorporar también las ayudas al IBI a las personas que viven de alquiler. Intentar, que más allá de las moratorias que ha planteado el Gobierno, que esta crisis no saque a nadie de sus casas por una situación de problemas económicos. El tercer eje es la reactivación económica. En la reactivación económica también algunas pinceladas. La colaboración entre empresas es importantísimo. Cuando nos hemos sentado a hablar con las grandes empresas de la ciudad y las pequeñas, lo primero que han planteado no es venir a pedirle al ayuntamiento tal acción o tal bonificación de impuestos. No. Han venido a proponer, a comprometerse, a colaborar entre ellos y a entender que la ayuda mutua entre las empresas de esta ciudad, unas pueden ser clientes de otras, unas necesitan de servicios de otras, de la reactivación de unas, depende de cómo funcionen otras, es clave. Y aquí hay un elemento de colaboración y el ayuntamiento una labor de interconexión, de escuchar y de poner en valor. Que no haya ninguna empresa que pueda tener una actividad dentro de la propia ciudad, que no podamos conectar con otra. Las campañas de fomento del consumo local al pequeño y mediano comercio en esta ciudad lo van a salvar sus ciudadanos y sus ciudadanas. Vamos a ser los ripenses los que garanticemos que las empresas no cierran, activando el consumo y sabiendo que vamos a tener en esta ciudad casi todos los recursos que podríamos adquirir por otras vías. Y para eso hay que hacer algunas actuaciones que más adelante os comentaré. Las rutas de pequeño comercio, el centro comercial virtual dotado de mensajería de proximidad. Si somos capaces de poder tener a un golpe de clic en nuestros ordenadores, en nuestros dispositivos móviles, el acceso al comercio local y una ruta de acceso para que llegue a nuestras casas de manera temprana, vamos a poder garantizar que los vecinos y vecinas no van a tener que depender de otras grandes plataformas digitales y logísticas y van a poder ayudar al pequeño comercio, mejorando incluso precios y calidad en el consumo de los productos que requieran. Las nuevas tecnologías en las acciones formativas van a ser claves en la pequeña y mediana empresa y los elementos que tienen que ver con la formación. También lo que tiene que ver con la licitación y la contratación pública para que puedan conocer y presentarse también a corpusos y que ese motor económico que es el ayuntamiento puedan también licitar y acceder las empresas y los comercios locales. Las actuaciones de asesoramiento a empresas, pymes y personas autónomas. Hay un baremagnum de ayudas, de iniciativas, de propuestas, de dudas. Prácticamente no hay dos trabajadores autónomos que tengan el mismo problema, igual que no hay dos familias, que tengan la misma situación. El asesoramiento tiene que ser muy especializado y no puede ser simplemente online o una fría ventanilla. Tiene que haber un asesoramiento muy individualizado, muy acompañado y en ese sentido el ayuntamiento tiene que poner un servicio específico y especializado en el sector, sobre todo del autónomo, de las personas trabajadoras autónomas. Promover Rivas como destino turístico. Las propias empresas nos planteaban como el elemento de nuevos mercados, como iniciativas. Oye, no hemos explotado suficientemente esto como activación económica de la ciudad. Y decimos, pues es verdad. Vamos a ponernos, hemos hecho tímidas actuaciones e intervenciones. Tenemos un valor turístico no explotado en esta ciudad porque nos hemos dedicado a gestionar las necesidades que teníamos en nuestra propia trama urbana y la continua llegada de vecinos y vecinas que quieren venir a vivir a Rivas. Aquí hay un elemento fundamental respecto a los derechos sociales y ese observatorio de cuidados. Que la próxima crisis, si viene o si tenemos una situación parecida, tengamos claro que no hay nadie que no sepamos en qué situación está. Que no tengamos a nadie en su casa en una situación de soledad. Que no tengamos a nadie que no tenga un recurso público, privado o asociativo que le vaya a atender y que eso esté coordinado. Y ese observatorio no se monta de la noche a la mañana. Hay que tenerlo organizado y sistematizado. Se planteaba también, en el ámbito de la participación, cuidar mucho los procesos de los barrios, la limpieza y la seguridad como dos elementos que han sido también fundamentales en este proceso de la pandemia. El apoyo económico a los clubes, lo he comentado, a las entidades vecinales que gestionan servicios públicos y los gestionan muy bien y que, si no tienen un apoyo económico por parte de la ciudad, no van a poder sacar adelante algunas escuelas deportivas, actividades extraescolares o iniciativas que forman parte del cuerpo, del catálogo de servicios que esta ciudad tiene. Poner al ayuntamiento como motor cultural. Hablamos de política de cancelación cero. Sabemos que hay muchas cosas que se van a tener que reorientar. Sabemos que ya no vamos a poder tener, a lo mejor, grandes eventos como los teníamos antes. Pero tenemos que intentar fortalecer la cultura también como servicio público, como un derecho a la normalización de la población. Fortalecer también un sector que ha sido clave, que son nuestros medios de comunicación, a las empresas, al propio ayuntamiento, las campañas, se hagan y se gestionen también a través de los medios. Detrás de los medios locales no hay grandes poderes fácticos en nuestra ciudad. Hay pequeños trabajadores y trabajadoras autónomos. Y el último eje de inversión pública. En el eje de inversión pública, explicar brevemente también algunos proyectos. Muchos de ellos ya puestos en marcha otros previstos o presupuestados y que serán también modificables en función de que decidamos que el pacto, cuando haya que reorientarlo, hay que darle más importancia a un elemento o a otro. Pero fundamental, la actuación que estamos haciendo de transformación urbana y rehabilitación y eficiencia energética en dos de los barrios más antiguos de nuestra ciudad, o Ibar, donde hay más núcleo de población y más comercios concentrados, o este mismo casco urbano, donde más población mayor se concentra, son dos proyectos fundamentales que vienen a cumplir objetivos que se planteaban en los ejes sociales. La renovación de los equipamientos en colegios y escuelas infantiles para esa vuelta al colegio. La reorientación, ampliación y mejoras de nuestros propios centros de mayores, incluso de otros espacios que vamos a tener que habilitar para que los mayores puedan hacer su actividad. La accesibilidad a los centros públicos o la modernización y la compra de nuevos equipos ante la nueva realidad de una administración como la nuestra, que pretende soportar de manera digital muchos servicios, necesita esa inversión. Y luego intervenciones que tienen que ver con la ciudad, con zonas seguras y utilizar nuestro armazón de Smart City para ponerlo a servicio de la ciudad. En definitiva, algunas de las medidas que demuestran que esta ciudad tiene capacidad para poder intervenir, ayudar a salir cuanto antes de esta crisis. Vamos a necesitar muchos aliados. Una ciudad sola por sí misma, aunque estemos todos de acuerdo y lo pongamos manos ahora, no va a poder. Esto es una crisis estructural, sistémica, mundial y va a hacer falta la concurrencia de otras administraciones. Como hemos hecho siempre, acudiremos desde la lealtad institucional, a la colaboración y a intentar incrementar medidas de este pacto e incorporar algunas nuevas con los trabajos tanto con la Unión de Madrid, con el Gobierno del Estado o con los propios fondos europeos, incluso de la colaboración con otras administraciones, porque hay también iniciativas para dar un enfoque de comarca a algunas intervenciones que aquí se plantean. En todo caso, plantear que este es el paquete de medidas que planteamos para el 2020 y para el 2021, que debemos de traer en el próximo Pleno los cambios que son necesarios para la aplicación y los recursos económicos, algunos ya puestos, lo acabamos de probar en el Pleno, intervenciones puestas para resolver esta crisis, otros que hay que incorporar y que deberán de formar parte de los presupuestos del 2021. Pero algo que también es muy importante, que el proceso no se acaba aquí. Tenemos que mantener este observatorio, este plan de ciudad, como tiene la voluntad y lo hemos hecho entre todos, a todos nos interpela y todos y todas debemos de seguir trabajándolo. Por lo tanto, agradecer el esfuerzo que se ha hecho, manifestar el orgullo de ver cómo esta ciudad y sus representantes políticos, empresariales y ciudadanos, cuando se les llama a comprometerse, acuten y lo hacen con seriedad, con rigor y con solvencia, y sobre todo con mucha generosidad, y solicitar la aprobación de este pacto en este Pleno, para que desde mañana mismo nos pongamos a trabajar, como no hemos dejado de trabajar desde el inicio de esta crisis, para hacerlo viable y que esta ciudad arrime el hombro para que, como sociedad, salgamos de esta crisis cuanto antes. Y que si tenemos situaciones de dificultad, porque seguimos con un riesgo cierto, que un riesgo evidente, con un virus sin tratamiento ni cura, va a estar compartiendo con nosotros esta nueva situación, si nos encontramos con situaciones, escenarios complicados, que sepamos y que tengamos ya ese aprendizaje, esa red y este trabajo hecho para que nos encontremos con situaciones como la que nos hemos visto en esta ciudad y todo el conjunto de la sociedad madrileña y española. Nada más. Y abro una intervención por parte de los grupos. Sí, por Vox. Ah, perdón. Empieza el papejal. Marcito. Disculpa, Antonio. Buenos días a todos, a todas. Buenos días a todas las personas que nos están viendo por internet. Ya solamente quiero decir que me uno a lo que ha dicho al 100% nuestro señor alcalde. Solo tengo palabras de agradecimiento para todas esas personas, todos estos ripenses, a las relaciones de empresarios, autónomos, comerciantes. Calabra de agradecimiento porque prácticamente se ha visto que hemos estado todos unidos. Voy a ser muy breve porque también quiero agradecer al equipo de gobierno y también quiero agradecer al señor alcalde y aparte también a todos los partidos políticos que estamos aquí, ciudadanos, Partido Popular, Partido Socialista, Vox. He comprobado que aquí no ha habido ideologías políticas, solamente ha habido un consenso para sacar nuestras citas adelante por esta crisis que hemos estado teniendo. Entonces, lo positivo de todo es que sean las mejores propuestas, creo que sacaremos nuestro municipio adelante y espero que todo vaya genial. Y una cosa que se me ha olvidado, perdonadme, que también quiero agradecer al concejal de Hacienda y a todo su equipo la labor que han tenido, con todo el trabajo que han tenido, supuestamente, ahora mismo en esta situación de crisis. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, señor concejal. Ahora sí, por Vox, María Ángeles. Gracias, señor alcalde. Desde el minuto cero, en el que se empezaron a tomar las medidas y íbamos conociendo la gran devastación en vidas humanas y personas en situación vulnerable, tanto mi partido como yo, mi persona, me puse en comunicación con el alcalde y nos ofrecimos en colaborar y unirnos a todo lo que fuese necesario para la población, bueno, ayudarles tanto en lo social como en lo económico o en lo sanitario. La única razón de existencia de Vox es porque los vecinos, con sus votos, así lo han querido. Y los ideales de Vox están basados simplemente y sencillamente en que el ciudadano sea el máximo beneficiado en todos los ámbitos y que el dinero que paga a través de sus impuestos sea invertido en aumentar su bienestar sin despilfarros y gastos supérfluos innecesarios. En estos momentos, más que nunca, de que todos esos esfuerzos que tenemos que hacer vayan dirigidos a las personas que más lo necesitan para levantar nuevos recursos, puedan conseguir trabajos, por lo que lo han perdido, esos mismos empresarios crear empleo para los ripenses o no ripenses, porque hay mucha gente que a lo mejor vive en Rivas, pero trabaja en otros municipios y esa gente a lo mejor se ha quedado desempleada y ahora sí necesita que Rivas, que es su localidad, le eche una mano. Hay que intentar que surjan nuevas inversiones en Rivas, hay que potenciar las iniciativas y, claro, eso siempre viene de la mano privada. La ayuda pública es fundamental, pero en estos momentos tenemos que entrar en colaboración público-privada, porque si no, de esto no salimos. Con las ayudas públicas no se puede hacer todo, porque hay muchísimos gastos que ya están comprometidos y el dinero que lleguemos o que tengamos que recortar de otras partidas va a ser a un coste de tener que hacer cosas que pueden ser más o menos necesarias y, entonces, tenemos que intentar que las aportaciones privadas también crezcan y contribuyen a la ciudad. En sucesivas reuniones hemos tenido en el foro político cada forma que hemos aportado nuestras iniciativas y sugerencias para contribuir a que todos los ripenses puedan y podamos salir de la mejor manera posible y al menor coste. Hay muchas partidas que se van a tener que redirigir y destinar a este fin a ayudar a los ripenses a salvar vidas y empleos, donde ahora más que nunca se está viendo la importancia del empresario, grande o pequeño, pues es el que arriesga verdaderamente su capital y su patrimonio para emprender, para poder así generar puestos de trabajo. Vos has estado en estos foros con el único ánimo de aportar y ser garante de que todos los esfuerzos vayan dirigidos a ayudar a los colectivos afectados o proyectos sociales para paliar esta crisis social y económica tan tremenda que empezamos a padecer. Vos no vas a romper esta unidad siempre que los esfuerzos vayan dirigidos a los ciudadanos afectados. En este momento, nuestra batalla ideológica va dirigida por el sentido común y siempre al servicio del ciudadano y de España, con lo que apoyaremos cualquier medida coherente y buena para que Rivas venga de donde venga. De la crisis sanitaria hemos llegado a la crisis sanitaria y en la que estamos ahora vamos a estar un largo periodo de tiempo. Ayer ya se ha dicho el Fondo Menútero Internacional que se estima que el PIB caiga este año en España y que para el 2021 se recuperará como mucho la mitad de esta caída, lo cual nos coloca a nuestro país a la cabecera de los países con la mayor caída del mundo. Este es el resultado de la gestión que se ha llevado a cabo tanto a nivel sanitario como a nivel económico. Entre nuestras propuestas, que remitía el señor alcalde con fecha 18 de abril y que luego he transmitido otra vez al foro y hemos aportado, se encontraba la compra masiva de mascarillas, guantes y gel, el fomento de publicidad para transmitir a la población un comercio seguro, contribuir a las pantallas con las pantallas luminosas a publicitar el comercio de Rivas, partidas para sufragar gastos de alquileres de locales y mediación con arrendadores, devolución y modificaciones de IVA, reducción de tasa de recogidas de residuos urbanos, soporte jurídico a personas afectadas por debidos y artes y autónomos, exoneración de licencias a terrazas, un plan de ingeniería fiscal, una reducción del 50% de tasas municipales, un aplazamiento de pago de impuestos en construcciones, prórroga de licencias en al menos tres meses respecto a lo concedido en dichas licencias, excepcionalmente de políticas sensibles a necesidades de nuestros ciudadanos destinando las subvenciones en la totalidad o al menos en la parte que recibimos de los partidos políticos por parte del ayuntamiento en ayuda para los afectados del COVID, suspensión de abonos, subvenciones a sindicatos y asociaciones que no tengan naturaleza mercantil y para así poder brindar ayuda a dar a la empresa a la garantía de empleo, sanidad, seguridad ciudadana, alimentación y viviendas que más lo necesiten. Destinar el superávit municipal, cuya asignación presupuestaria ha liberado la ley 8 barra 20, exclusivamente para paliar los efectos del COVID. Destinar ahora la aportación que ya hemos recibido directa de los casi 300.000 euros con la que se va a crear la oficina ciudadana a que llegue al ciudadano verdaderamente, que no se quede en estudios, que no se quede en gasto de personal innecesario, que es normal que haya un gasto de personal, pero bueno, que sea de verdad lo más... y que sea durante el plazo que se estime oportuno para... O sea, no puede ser que la plantemos ahora y que ya hasta el año 2021, finales de 2021, tengan marcha a lo mejor. Pues bueno, hasta que se vean las medidas, pues es fundamental tenerla en funcionamiento, pero luego llegado un momento, pues a lo mejor habría que ya quitarla y darle ese dinero verdaderamente que llegue a las personas que lo necesitan. En mucho sentido, hemos sido al alcalde, el estado de las residencias, hemos estado hablando por teléfono durante la pandemia y la verdad es que he hecho en falta que esa información se me facilite por escrito. Yo, por favor, rogaría que se me facilitase, así como la hoja Excel que ya pedí en el pleno pasado, que también me sea facilitada, más que nada por tener un conocimiento de las ayudas y la solidaridad de los vecinos, porque así como el señor alcalde ha hecho mención a toda la gente que ha estado aportando, tanto personal de todas las empresas municipales y demás, también hay que agradecer al ciudadano de Rivas la gran solidaridad que ha tenido con toda la gente necesitada, porque sin ellos su ayuda no hubiésemos salido de esta crisis sanitaria y ahora mismo las familias no podrían estar beneficiándose de los servicios, del banco de alimentos, de las aportaciones de Cáritas y de toda esta. Sin más, pues nada, contribuir a que todo esto se lleve a cabo, a que una vez hecho el estudio permanente realizado por parte de Hacienda, a ver las partidas que se pueden redirigir para sufragar los gastos del COVID, que vaya verdaderamente al ciudadano que lo necesite. Y por mi parte y por la de mi grupo político, nada más. Agradecer a todos su ayuda, sus comportamientos en los foros, la disposición de verdad que ha habido por parte de todos los partidos políticos y todos los concejales que hemos estado en los foros participando, ante un respeto y de verdad involucrados todos por sacar a Rivas adelante, porque es la verdadera necesidad de todos y todos en eso yo creo que estamos de acuerdo. Muchas gracias. Bien, muchas gracias señora Alcárez. Por el grupo de Podemos, por la voz también y por la mesa, siquiera. Ahora, que no desestima el silencio, perdón. Muchas gracias señora Alcárez. Gracias. 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 Por eso, por eso, en estos momentos, que lo socundario no nos distraiga de lo importante, que es el momento de hacer políticas públicas que se pongan al servicio de la ciudadanía, es el momento de hacer política con mayúsculas, de estar a la altura de lo que nos exigen nuestros vecinos y vecinas, ahora de una sociedad más justa y cuestionada. Gracias. Gracias, alcalde, por haberte conseguido al frente de esta ciudad. Gracias a todas y cada una de las personas que han puesto su respuesta para seguir reconstruyendo Rivas. Es un orgullo formar parte de este equipo de gobierno, es un orgullo formar parte de esta corporación y es un orgullo poder representar a nuestros vecinos y vecinas en este pleno. Así que, con este pacto, ganamos todos y todas y estoy absolutamente convencida de que gana Rivas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Pantejala, por el Partido Popular, su portavoz, la NET. Muchas gracias, señor alcalde. Buenos días otra vez a todos los compañeros que están conectados por videoconferencia. Está siendo un poco complicado, en mi caso, en concreto, seguirlos desde aquí. Pero, bueno, también quiero dar los buenos días a las personas que nos están siguiendo en estos momentos por streaming. Bueno, yo no voy a hacer un relato de todas las medidas que hemos aportado, porque eso ya se ha hecho en el foro político y hemos conseguido esto. Este pacto es un parto de todos, con lo cual es mío también. Todo lo que aquí se recoge es del Partido Popular y así lo sentimos. Por la parte de nuestro partido, desde el primer momento, nosotros tuvimos muy claro que salíamos todos juntos de esta crisis o que no íbamos a salir, que teníamos que arrimar todos el hombro y que nos necesitábamos unos a otros. Hubiera sido muy irresponsable, por parte de nuestro partido, alentar debates que lo único que buscan es dividir, es polarizar a la sociedad, enfrentar a nuestros vecinos y avivar, además, enfrentamientos que nos distraen del único objetivo que tenemos que tener en estos momentos y que, además, debe ser común para todos. Desde los primeros compases de la crisis hicimos de la no confrontación nuestra seña de identidad y eso, la verdad, es que a mí me llena de orgullo. Cerramos filas en torno al señor alcalde. También tocaba trabajar de manera coordinada y es que así va a tener que ser de ahora en adelante. Esto no acaba con este pacto de ciudad. En este barco vamos todos juntos, todos los ripenses, codo con codo, y hay que estar muy prevenidos por la posibilidad de un rebrote. Nos tenemos que preparar todos para ello. Sabemos que el esfuerzo fiscal que se va a hacer por parte del Ayuntamiento para ayudar a todos los sectores afectados va a ser una tirita para la hemorragia económica que van a sufrir algunos sectores. Desde el Partido Popular hemos hecho muchas propuestas, muchas han sido recogidas, otras no, quizás por ser temporales, por estar acotadas en el tiempo, pero no por eso nosotros vamos a dejar de suscribir este pacto que es beneficioso para toda la ciudad. Yo hablo del foro en el que hemos estado trabajando y yo quiero agradecer el tono que hemos tenido todos, el tono con el que se ha trabajado. Quiero agradecer a quienes no han pensado en su liderazgo político, sino en el deber y en la responsabilidad que tenemos todos y cada uno de nosotros con esta ciudad. Rivas, gobierno y oposición nos hemos mirado con lealtad. Y lealtad os puedo garantizar que no significa decir amén a todo lo que diga el señor alcalde. Yo, como he dicho antes, me siento muy orgullosa. Hemos tendido puentes de diálogo y tender puentes no es la rendición de los puntos de vista, sino la constatación de que podemos trabajar todos juntos en un proyecto común. Y ese proyecto común es Rivas-Vacía Madrid. Tenemos que estar convencidos los 25 concejales de este ayuntamiento, con los dos compañeros que hoy se incorporan, que representamos a todos los ripenses, nos hayan votado o no nos hayan votado. Y desde ese convencimiento los concejales del Partido Popular vamos a actuar y vamos a tomar decisiones. Rivas, en estos momentos, lo que necesita son buenos gestores. Rivas necesita personas con agallas, con coraje, con responsabilidad, que sepa tomar las decisiones adecuadas y en el momento oportuno. En estos momentos no se necesitan políticos para discutir, para sacar reditos electorales o partidistas que vengan a enredar, a malmeter, como muchos están haciendo en la situación actual y lo estamos viendo. Se necesitan gestores con altura, que sepan responder con actos y con transparencia y vean más allá de sus propias siglas. Hace falta dejar de lado todo lo que nos suponga un beneficio para la población y para las empresas a las que realmente en estos momentos les está costando mucho echar a andar. Hay que tomar decisiones sin dudar y asumir responsabilidades y tomar decisiones valientes, no esperar a que los problemas se resuelvan solos porque eso no va a ocurrir. Y todo esto hacerlo, además, sin confrontaciones, con un talante de diálogo como el que se ha tenido y colaboración, además, con todos los actores de la crisis, sean de otros partidos políticos, empresas, entidades, asociaciones o cualesquiera otra que intervengan en la resolución de esta crisis. Con esta máxima, desde este convencimiento, hemos actuado los concejales del Partido Popular y es lo que vamos a seguir haciendo, así lo vamos a seguir haciendo y por eso nosotros vamos a suscribir este Pacto de Ciudad. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, portavoz, por sus palabras. Tiene la palabra el portavoz del Grupo de Ciudadanos, el Bernardo, siquiera. Pues muchas gracias, señor alcalde. Yo no voy a ser el que empañe este gran día, ¿no? Es el día tanto de los vecinos y vecinas de Rivas como del tejido productivo, porque pueden estar de no a la una, porque hay un pacto de ciudad, ¿no? El consenso de todos los partidos políticos y lo que es más importante de lo que es la ciudadanía, ¿no? Y el precio productivo, como digo, del sitio. Pero, señora Millán, yo creo que las lecciones las debemos dejar y, como he dicho, yo no voy a opinar lo que opino de su cultural líder. Por lo tanto, voy a acceder al pacto este local, pero si quiere saber cómo se está gestionando, pregunto a su líder, que se reunió con Ignacio Aguadona hace unas tres semanas. Ya ciniéndome a esto, que creo que es a lo que nos debemos, a lo que hemos venido y a lo que nos debemos empañar, porque creo que todos los grupos políticos del municipio han estado a la altura. Ciudadanos, desde el primer momento, se puso y tenió la mano al equipo de gobierno y se puso a hacerle propuestas, a apoyar todas las decisiones que tomaba el equipo de gobierno, que no nos gustaran más o nos gustaran menos. Y, como ha dicho la señora Yanet, efectivamente, nuestro objetivo no era a ver cuántas propuestas se incluían dentro de este pacto local o de este pacto de ciudad de Ciudadanos, sino hacer nuestras todas y cada una de las propuestas que se han incluido en él. Por lo tanto, tampoco voy a entrar a valorar si esta propuesta la ha hecho Ciudadanos o no la ha hecho Ciudadanos, sino que la Ciudadanos asume todas y cada una de estas propuestas que creemos que, además, celebramos que todas las propuestas que se han hecho por parte de todo el mundo se hayan podido incluir porque no haya habido problemas económicos, que era un poco lo que al principio de todo este pacto hablábamos, de tener que marcar prioridades. Celebramos que todas y cada una de las propuestas que han llegado al foro se hayan podido incluir y, como ya hemos dicho en muchas ocasiones, creemos que esto es un documento vivo porque las realidades van cambiando constantemente. No sabemos qué va a pasar dentro de una semana y, por lo tanto, creemos que es importante que sea un documento vivo y que lo vayamos adaptando y, si hay algo que se ha quedado corto o ya no tiene mucho sentido, pues que lo vayamos modificando. Y ahí seguimos tendiendo la mano tanto al equipo de gobierno como al resto de partidos y a la hora de ahora, a la hora real, que ahora hay que ponerse a trabajar también para que haya uno... O sea, todo esto tenga una dotación económica, ¿no? Porque el pacto, como digo, puede ser muy bonito, pero si no lo dotamos económicamente no es papel mojado. Por lo tanto, creo que ahí seguimos tendiendo la mano al equipo de gobierno y va a encontrar como aliado a Ciudadanos porque creemos, como se ha dicho por los anteriores portavoces, que es el momento de demostrar que los políticos que tiene Rivas están, por lo menos, a la altura de sus ciudadanos. A mí me preguntaban en la entrevista de qué opinaba de cómo había actuado la ciudadanía y yo decía que para mí era un 12 sobre 10. Por lo tanto, creo que si nosotros conseguimos sacar una tablet ya podemos darnos con un canto en los dientes. Entonces, yo creo que el objetivo con el que nos sentamos, aunque el pacto empezó... O sea, los foros empiezan el 28 de mayo, ya veníamos haciendo propuestas todos los partidos, por lo menos que lo hablo por el nuestro, al equipo de gobierno nos hacíamos llegar y muchas de ellas están recogidas en el documento y ya se venía trabajando en ello, ¿no? Entonces, creo que siempre el objetivo, por lo menos desde el Grupo Municipal de Ciudadanos, siempre ha sido el reactivar la ciudad, reactivar la economía de la ciudad. Y luego, el segundo objetivo era que nadie se quedara atrás y que nadie que se hubiera visto afectado por esta crisis se quedara atrás y se desenganchara del resto de la ciudadanía. Si algo hemos aprendido de esta crisis es que la brecha digital es abismal, ¿no? Y que tenemos que intentar reducirla al máximo posible y cuanto antes, porque no sabemos qué puede pasar, como he dicho, dentro de una semana, dos meses. Las previsiones es que en octubre podamos volver a tener un rebrote hasta que no haya una vacuna y, por lo tanto, no puede volver a pasar lo que ha pasado ahora, ¿no? Que nuestros comercios no estén adaptados a las nuevas tecnologías, que nuestros autónomos no estén formados en estas nuevas tecnologías, que no puedan introducirse dentro de las nuevas tecnologías porque no tienen los medios adecuados. Y creo que es importante que desde el ayuntamiento se libere esta digitalización del comercio, sobre todo, ¿no? Porque ya las grandes empresas están más avanzadas, pero sobre todo del comercio local. Tenemos el problema que hemos tenido también en la educación. ¿Verdad que desde el ayuntamiento se ha intentado atajar ese problema para que las personas, en este caso, más vulnerables no se quedaran atrás? Pero tenemos que tener un plan para que, si dentro de unos meses vuelve a suceder lo mismo, que desde el primer día no tengan que esperar estos niños, puedan estar, o sea, no pierdan ni un día de clase. Creo que hay una de las cosas, y para evitar esta brecha digital que digo que ha habido en estos meses, creo que hay algo que se recoge que es esencial en él y que va a ser de los primeros municipios, yo creo, de toda España, que lo tenga, que es que el internet va a ser un servicio esencial en Rivas. Creo que esto estamos de enhorabuena y que es algo súper importante para evitar, precisamente, esta brecha digital. Luego, por otro lado, como se ha dicho ya, también si de algo hemos aprendido es que, y también tiene mucha importancia aquí las nuevas tecnologías, es que cuando llega un confinamiento, la primera vez que hemos sufrido un confinamiento, gracias a Dios, y espero que sea la última, mucha gente mayor o las personas más vulnerables, las personas con diversidad funcional, sufren en soledad. Entonces, creo que es importante, pues igual, actualizarse para que, estar preparados para que todas estas personas, si vuelve a suceder algo, una desgracia de este tipo, pues que esto sea minimizarlo en lo máximo posible. Y luego, lo más importante para salir de esta crisis y que, evidentemente, la social tenga los menores perjudicios posibles, es, precisamente, que nuestro tejido productivo se haga lo máximo reforzado posible y evitar que, cuantas menos, cuantas menos empresas, autónomos, no hayan podido levantar el cierre de sus negocios. Y ahí está, nosotros siempre hemos partido de la base, ¿no?, de que había que ayudar para poder levantar este cierre, pero que no había que tutelar a los negocios, a los autónomos, a las empresas de Rivas, sino que había que durarles las herramientas para que tuvieran levantar su cierre, porque tenemos unas empresas, unos autónomos, muy eficientes y muy potentes, que no les hace falta, no en la expresión caridad, sino lo que necesitan es poder abrir estas persianas para trabajar. Y por ahí, nosotros siempre hemos pedido una oficina de asesoramiento jurídico. Y voy a poner un ejemplo muy pequeño, ¿no? Yo hablo con pequeños pymes, autónomos, y hay programas, tanto a nivel estatal como a nivel autonómico, que no los conocen, ¿no?, ni siquiera sus propias gestorías. Entonces, creo que es importante tener esa herramienta desde el Ayuntamiento, que es la que tiene la canalización con las diferentes administraciones para que puedan llegar. Hay un plan en la Cunidad Madrid, el Plan Emplea, que les da una ayuda para poder rescatar a sus trabajadores del ERTE y que los dos siguientes meses sea la Cunidad Madrid que paga estos sueldos de los trabajadores, que hay muchos de restauración, sobre todo, ¿no?, que no lo conocen. Entonces, yo creo que es importantísimo, lo que ha dicho el señor alcalde, tener este que acompañe y que asesore y que, sobre todo, estas ayudas que se están dando, que la Número Autonómico como estatal, que tengan posibilidad de aceptar. Y, como he dicho, no voy a… Creo que esto es un acuerdo, un pacto, ¿no?, de ciudad. Y solamente me queda agradecer el gran trabajo que se han hecho en los diferentes foros. Creo que es un pacto en el que se recoge las necesidades reales de quien necesita, ¿no?, de los afectados, de las empresas, de la ciudadanía. No las ocurrencias políticas, sino las necesidades reales. Y, por lo tanto, creo que es un gran pacto, creo que es un gran día para arriba y que espero que se pueda poner en marcha lo antes posible. Muchas gracias. Muchas gracias. El portavoz del equipo socialista, su portavoz, Mónica, lo quieran. Gracias, alcalde. Y quiero saludar a todos los que lo están siguiendo por internet, desde luego incluso los concejales que desde sus casas están siguiendo el Pleno, así como dar la bienvenida y mis felicitaciones a los dos concejales recién incorporados en la corporación, a Jorge, pero si se me permite, especialmente a Luis Altares, que pasa a formar parte del Grupo Municipal Socialista y que, estoy segura, hará una gran labor por la ciudad. Sin duda, hoy aquí estamos hablando de este Pacto de Ciudad y para nosotros, para el Grupo Municipal Socialista, es mucho más que unas medidas. Se trata de un pacto con la ciudadanía, de un compromiso con los vecinos y vecinas de nuestra ciudad. Igual que se ha dicho por parte de otros grupos, para nosotros el trabajo y este compromiso para llegar al Pacto de Ciudad comenzó desde el primer momento en el que apareció este COVID-19 y nos puso a prueba a todos y a todo. Y es que estamos hablando de una pandemia que ha costado la vida a miles de personas, a quienes nuevamente queremos recordar y sin duda mandar nuestro pésame a sus familiares y amigos. Una pandemia que llevó al límite al sistema de sanidad pública y a sus profesionales, que ha requerido un mayor esfuerzo de los servicios públicos, que ha obligado a echar el cierre de comercios, de empresas y que ha golpeado económicamente a muchos hogares. En definitiva, una pandemia, un virus que ha modificado el día a día y ha cambiado las necesidades que conocíamos hace unos meses. Por eso, desde el primer momento, nosotros entendimos que el único camino posible era la unidad sin trabajo conjunto y que era la forma esa más eficaz, adecuada y responsable de abordar estos nuevos retos que se nos planteaban y así lo hicimos. Desde el primer momento nos pusimos a disposición del Gobierno municipal para conjuntamente encarar uno de los momentos seguramente más complicados a los que se ha enfrentado nuestra ciudad. Planteamos al igual que el resto, que otros grupos, la necesidad de un espacio de trabajo conjunto donde estuviésemos todos representados para poder trabajar, debatir, aportar y probablemente el Grupo Socialista lo hubiésemos articulado de otra manera, pero finalmente ese espacio de trabajo tuvo su traducción en el foro político del que nos hemos dotado para llegar a este pacto de ciudad donde se han trabajado las medidas que hoy aquí se recogen, por lo que creo que debemos felicitarnos. Sí que nos gustaría incidir, y lo hemos dicho desde el principio, en la necesidad de un diagnóstico de la situación, de las consecuencias de la pandemia en nuestra ciudad, una radiografía de la ciudad más concreta que nos sirva para ver la eficacia de las medidas que aquí se han planteado y conocer así si necesitamos reformular algunas, añadir otras nuevas, porque como se ha dicho este documento es un documento vivo que entendemos es importante, se vaya adaptando a las necesidades de cada momento porque al ser algo que aún desconocemos, seguro tendremos que irnos adaptando. Queremos en primer lugar, y ya centrándonos en el documento, en el pacto de ciudad, agradecer el trabajo que se ha realizado en todos los foros políticos por parte de entidades, asociaciones, representantes de consejos, autónomos, pymes, empresas y aquellos que han querido hacer llegar sus propuestas a través del correo electrónico, y sin duda me sumo a ese agradecimiento y reconocimiento a todos los grupos políticos, sin duda por el talento y disposición con la que hemos podido trabajar, que ha hecho que hoy lleguemos aquí con un amplio acuerdo para poder así poner en marcha este pacto de ciudad. Son muchas las medidas que aquí se recogen, evidentemente cuando se suscribe el pacto se suscribe todas y cada una de ellas, pero sí que queremos un poco poner el énfasis en las prioridades que marcaba el Partido Socialista y es que entendemos que la emergencia social y económica, sin menoscabo del resto de aspectos, pero sí que proteger a las personas y la recuperación económica son claves para poder salir de esta crisis. Por eso, desde el punto de vista de la atención y protección social, entendemos fundamental más si cabe siempre, pero en este momento más aún que los servicios sociales cuenten con los recursos, con los programas y con las medidas necesarias para garantizar la protección de todos y cada una de las personas que lo requieran. Y en este punto, servicios como la ayuda a domicilio, teleasistencia, por eso se ha planteado el incremento de las partidas presupuestarias destinadas a las mismas, deben funcionar adecuadamente y ser garantes de poder asumir nuevos usuarios que, dadas las nuevas condiciones en las que se encuentran, lo deban o lo necesiten. De igual modo que mantener, que creo que ha funcionado muy bien y reconocerlo, ese servicio de comidas a domicilio que ha servido para que muchos usuarios que a lo mejor antes acudían a centros de día o incluso a los centros escolares, alumnos y alumnas, hayan podido tener esa comida caliente en sus hogares. Sí que quiero aquí pararme un momento y reconocer, agradecer, aunque ya lo hemos hecho, pero hacerlo una vez más, la labor diaria que han desempeñado asociaciones y entidades como la Red de Recuperación de Alimentos, Curroja, Caritas y tantas otras. En este, siempre lo hacen, pero sin duda en estos momentos tan complicados han metido un plus más y por eso creemos que la administración local, el ayuntamiento en este caso, debe ser un apoyo vital, un pilar para estas entidades que ayudan a tantos vecinos y vecinas y ser garantes de la cobertura de alimentos, medicamentos y otras necesidades básicas si fuera necesario incluso llegando a comprarlas desde la propia administración. Mención aparte, queremos hacer a las personas mayores de nuestra ciudad. Ellas requieren sin duda el mayor de nuestros esfuerzos y la mejor de las atenciones y han sido desde luego el colectivo más golpeado por esta pandemia y al que tanto merecemos. Nos parece una buena iniciativa y creemos que debe haber llegado para quedarse el servicio de acompañamiento y seguimiento de los usuarios de centro de vía, mayores dependientes, mayores vulnerables que se encuentran solos en sus hogares porque creemos que iniciativas de este tipo se pueden mantener en el tiempo, no solo en este momento tan importante y que ha sido beneficioso y seguro que es así. Y por hacer una mención y que ahora dentro del estudio de esas nuevas formas habitacionales plantear la necesidad de que se pueda estudiar la implantación de esos pisos tutelados para personas mayores que garanticen que puedan mantenerse en su entorno a la vez que tienen la atención que requieren, entre otras medidas porque son muchas las medidas que se recogen desde el punto de vista social y para personas mayores. Pero como otro de los ejes que hemos apuntado era la recuperación económica, en este punto entendemos que la generación del empleo y el apoyo a emprendedores, autónomos, pymes y empresas es imprescindible. Así lo ha entendido también el Gobierno de la Nación que ya ha puesto en marcha una serie de baterías para apoyar e impulsar a estos colectivos y sin duda ahora nos toca a los ayuntamientos sumarnos a este gran reto. A este respecto, y como se ha dicho, esta crisis y ya se ha planteado en este Pleno ha destruido muchos empleos y lamentablemente la previsión es que pueda llegar a destruir más. Los ERTE han sido una garantía de blindaje de algunos de ellos, pero como esa previsión lamentablemente es una realidad, es importante poner en marcha ese Plan Municipal de Empleo que sin duda preste especial atención a los colectivos más vulnerables en la búsqueda de empleo, así como a esos sectores que se han visto más duramente golpeados por la pandemia. Uno de los pilares fundamentales, hablando de la administración local, debe ser ese apoyo al pequeño comercio, al que crea barrio, al que está cerca de los vecinos y vecinas, a quienes tenemos que invitar, impulsar y hacer campañas de concentración del consumo responsable en ese comercio de proximidad para así ayudarles, de igual modo que se ha planteado, se puedan abrir a la venta online que ha garantizado en este momento que puedan seguir funcionando en momentos como en el que nos hemos visto. O con una de las medidas que se plantea que son esas ayudas directas a las empresas para que puedan adecuar sus negocios, sus locales, a la normativa obligatoria de cumplimiento tanto de seguridad, de higiene y creo que ahí tenemos que estar porque son muchas las empresas, muchos los autónomos, muchos los negocios que nos necesitan a su lado. Como el espacio abierto parece que es un garante, un cómplice en esta lucha contra el virus, pues podemos también, ese proyecto que siempre está un poco encima de la mesa del comercio abierto, poderlo llevar o impulsar en espacios o en zonas de la ciudad como puede ser Covivar, El Casco o tantos otros lugares que entendamos puede ser viable e importante o sobre todo recomendable. Al tiempo es verdad y no podemos olvidar que ponemos el foco en el pequeño comercio, tenemos que seguir como ciudad intentando atraer nuevas empresas que se suben al tejido comercial de nuestra ciudad, enriqueciéndolo y creando nuevos empleos, empleos de calidad. El micro, no se la oye ahora. Mónica, el micro. No se la oye. Mónica, ¿no se te oye? Nadie se había dado cuenta. ¿Ahora se oye? Te estábamos avisando. No sé dónde me he quedado, pero... Ya no, no, decía los compis. No sé, bueno, ¿qué ha sido ahora? 30 segundos ha sido. Bueno, pues disculpad el parón y decía que a la vez que sea parte social, económica, también queremos en una ciudad como Rivas hacer mención a otras medidas como puede ser el tejido asociativo tan representativo de este municipio y entendemos que se debe apoyar tanto a las entidades, asociaciones vecinales, culturales, deportivas, que vean en riesgo la continuidad de las mismas o continuidad de sus proyectos como consecuencia del COVID y ahí tenemos que también estar para poner en marcha aquellas necesidades que ellos puedan necesitar para adaptarse a la nueva realidad o alternativas, plantear alternativas entre todos, seguir trabajando para plantear alternativas a sus servicios que hacen inviable su continuidad como hasta ahora los conocíamos para que puedan hacerse telemáticamente o en otros espacios, al aire libre, en espacios municipales pero garantizar esa posibilidad de continuación de la actividad dándoles alternativas, planteando alternativas. O, en la medida de lo posible, actividades municipales para la continuación en caso de que el inicio del curso escolar en septiembre no sea como hasta ahora lo conocemos y necesitemos ser también un apoyo para la conciliación de las familias. Y a este respecto, desde el punto de vista educativo y sanitario, simplemente aquí plantear la necesidad, la importancia, pero sobre todo la necesidad de una adecuada coordinación entre las administraciones locales y la administración que tiene las competencias, la administración regional, la Comunidad de Madrid, para que entre todos coordinemos y se planteen cómo va a ser el inicio del curso escolar, los requisitos que se requieren en los espacios educativos o nuevos protocolos para la atención primaria, así como cubrir las necesidades sanitarias. Y entre todos tenemos que blindar también educativamente y sanitariamente a nuestra ciudad y creo que es un buen momento para hacerlo de la mano y tender ahí también puentes y resolver tantas preocupaciones y problemáticas que están viendo los vecinos, las familias, de cara a este inicio de curso o de cara a la atención médica. Otra vez, ¿se le ha apagado el micro? Se le ha apagado el micro. Nora. Yo creo que este ordenador es muy sensible, me lo han prestado y es demasiado sensible más que el mío, pero perdonad entonces. Nada, y decíamos que en definitiva lo que reclamamos aquí en Rivas, esa unidad y ese trabajo conjunto, lo reclamamos y lo pedimos en el resto de administraciones, tanto a nivel estatal, regional como local, que ya lo estamos haciendo. Y entre ellas, es decir, la coordinación entre ellas es ahora más importante que nunca. Es necesario y la ciudadanía lo reclama. Reclamar acuerdos como el de hoy, dejando de lado el color político y no importando de quién son las medidas, sino para qué y para quién y a quién van a ayudar, creemos que es el ejemplo que tiene que imperar en otras administraciones para que se deje la confrontación a un lado y así se pongan todos a trabajar a una para hacer frente a los retos que aquí tenemos. Y termino. Rivas, su ciudadanía, siempre ha sido ejemplo de solidaridad, compromiso, lucha, responsabilidad y en un momento como este, en un momento tan complicado, ha vuelto a estar a la altura. Ahora nos toca a nosotros, a todos, saber estar a la altura. Creo que un buen inicio es este acuerdo de este Pacto de Ciudad, que debe ser el punto de partida para continuar conjuntamente abordando y afrontando los retos a los que nos va a poner este virus, el COVID-19. Si continuamos como está ahora, yo creo sin duda que será mucho más fácil poner fin y superar este virus y así volver a recuperar esa tan ansiada normalidad que se nos ha arrebatado. Gracias. Bien, gracias, Mónica. Disculpa por las interferencias que hemos tenido. Tiene la palabra la portavoz de la Unidad del Club de Madrid. Pida cuando quieras. Solo os hais perdido los buenos días. Así que repito, buenos días a todas, buenos días a todos. También a vosotros, compañeras y compañeros de corporación. Quiero decir que se os echa de menos hoy en este salón de plenos. Quiero empezar uniéndome a esa bienvenida a Luis y a Jorge, recibiéndoles con un caluroso codazo hoy. Ya nos daremos un abrazo. Pero también transmitiéndoles la alegría que supone trabajar por esta ciudad. Así que bienvenidos a ambos y nos vemos en el trabajo por esta ciudad. Y también, bueno, alegrándome por la vuelta de Mónica, que no la tuvimos en el pleno pasado, pero que se lo perdonamos porque, como sabéis, nos trajo a Vega una pequeña ripense monísima y maravillosa que está por ahí dando vueltas. Así que te lo perdonamos, Mónica, que aunque has estado un poco alejada, has estado también al pie del cañón y pendiente siempre de todo lo que sucedía. Así que re bienvenida a la portavoz socialista. Hace unos años, creo que dos, el Foro Infantil, en su última sesión de curso, en la que nos presenta un poco al alcalde y a la concejala de Infancia el resultado de todo el proceso que han trabajado, no nos presentó ningún resultado. Y fue una cosa que nos sorprendió mucho, pero que me dio, por lo menos a mí, una lección maravillosa. Y no nos presentaron un resultado precisamente porque nos dieron la lección de lo importante, que a veces eran los procesos y la poca importancia que se les daban cuando a veces solo nos fijábamos en el resultado. Y así quiero empezar yo hoy, prestando la importancia que requiere el proceso de esto que, como decía doña Janet, ha sido casi un parto, ¿no? La importancia del proceso para hoy conseguir tener este pacto de ciudad. Ha sido un proceso en el que todas hemos puesto de nuestra mano por reactivar nuestra ciudad, en el que nuestra ciudadanía ha vuelto a demostrar que la participación es un eje vertebrador de esta ciudad, en la que solo sabemos construir de una manera y es construir en común. Codo con codo, también, nunca mejor dicho. Y para eso nos dotamos de una serie de foros, partiendo de los consejos sectoriales, sobre todo, que ya vienen trabajando y que entienden cuál es la dinámica de la participación, que entienden lo que es llegar a acuerdos, que entienden lo que es tener discrepancias y, a pesar de eso, seguir construyendo siempre con el objetivo de hacerlo por y para nuestra ciudad. Fruto de eso tuvimos el foro de la ciudadanía, donde un montón de entidades, pero también personas a título individual que pudieron hacerlo a través de la página web, demostraron esa responsabilidad de la que siempre hacemos gala cuando hablamos de nuestra ciudadanía. Las pequeñas empresas y también las personas autónomas, de quienes siguieron abiertos porque eran servicios esenciales y a quien tanto les debemos, pero también de quienes tuvieron que cerrar sus puertas y que hoy vuelven. Volvieron hace un tiempo con la incertidumbre de qué pasaría, pero entendiendo que el respaldo de sus conciudadanos, de sus conciudadanas, iba a ser quienes les sacara de esta, quienes reactivara la economía para que todos esos pequeños comercios vuelvan a poder seguir llevando el pan a sus casas y a poder seguir también dándonos esa otra parte de nuestra ciudad que nos ayuda a construirla. Y además también en un apartado de grandes empresas, que a veces podría parecer que esas grandes empresas están un poco más en otros ámbitos, en otros sentidos y que no se plantean en qué ciudad están, pero que han demostrado que entienden Rivas y que cuando hay que arremangarse se arremangan y que cuando hay que aportar, aportan. Y por supuesto también el foro político, que yo no puedo más que recoger y hacer mías las palabras del resto de portavoces que han manifestado en este pleno, porque la unidad, dejar a un lado las diferencias, trabajar por Rivas desde la lealtad, ha sido lo que nos ha distinguido de otros municipios, de otras administraciones desde el inicio de esta crisis. Yo siempre lo he dicho, pero no me cansaré de hacerlo. Me parece que de vez en cuando no está mal alabarnos esta labor. Le pedimos a la ciudadanía que fueran ejemplo y creo que sus representantes políticos humildemente también lo hemos sido, porque hemos sido capaces de construir desde la discrepancia y siempre desde la lealtad a saber que lo que estábamos haciendo lo hacíamos con nuestro compromiso por nuestra ciudad. Y por supuesto también, aunque en un segundo término, hay que darle la importancia que merece al resultado, al propio pacto que hoy venimos a refrendar en este pleno. Tenemos el fruto, que es el pacto, que por supuesto parte de unos cimientos muy sólidos, parte de ese primer pacto local que se firmó con sindicatos y con la patronal y que además también supieron entender muy bien los propios sindicatos y la propia patronal, que era un documento base que nos iba a fijar unos cimientos muy sólidos, pero que teníamos que hacerlo más amplio, que teníamos que llevarlo a todos los agentes que conforman nuestra ciudad. Y fruto de eso, hoy tenemos un montón de medidas que en un periodo a corto, a medio y a largo plazo vienen a paliar esta situación con la que nos hemos encontrado y que ninguna sabíamos ni teníamos en experiencia cuestiones que se pudieran parecer. Y partíamos también de un objetivo común, que era no dejar a nadie atrás, vincularnos a todas esas iniciativas ciudadanas que, partiendo de la solidaridad, dejaban muy claro que en esta ciudad, bajo ningún concepto íbamos a permitir, nunca lo hemos permitido, ahora no iba a ser menos, que alguien se nos quedara por el camino. Por eso, los ejes vertebradores de este pacto parten de atender a las personas más vulnerables, de atender a nuestras personas mayores, de atender a nuestros niños y a nuestras niñas, a través también de nuestros consejos sectoriales de infancia. El foro infantil también ha participado de uno de estos foros. Y, por supuesto, a las mujeres que sufren violencia machista y que sabíamos que se enfrentaban a un duro trago en el que el confinamiento las obligaba a vivir con sus maltratadores, pero que después, a la salida, volvían a tener situaciones muy complicadas. En este punto, quiero agradecer la colaboración tanto de la Concejalía de Feminismos junto con Policía y Guardia Civil, porque me consta han estado muy pendientes de estas vecinas nuestras. Y tampoco nos dejamos atrás al mundo de la cultura, ese mundo del que nos hemos aprovechado durante todo este confinamiento, quien no ha tirado de series, de conciertos que hemos podido ver en redes sociales, de un montón de iniciativas que nos han hecho el confinamiento más ameno, más llevadero, menos difícil. Ahora no nos podemos olvidar de que esa gente también trabaja, también necesita una reactivación y también pagan hipotecas y construyen la ciudad que somos. Por eso, el documento también recoge nuestra intención de política de cancelación cero, recogiendo el compromiso con el mundo de la cultura. Por supuesto, también haciéndonos eco de todas las demandas del tejido económico y productivo de nuestra ciudad, porque al final, como os decía al principio, son ellos y ellas quienes dan sentido a nuestros barrios y a nuestras calles. Y, por último y no menos importante, teniendo muy en cuenta y muy presente a nuestras entidades sociales, a todas y cada una de nuestras entidades sociales. Porque esta ciudad, Rivas, no sería lo mismo sin toda esa amalgama de AMPAs, de club deportivos, de entidades del mundo de la cooperación y de la solidaridad, de entidades feministas y del movimiento LGTBI. Y de todas y cada una de las entidades, Rivas podría ser otra cosa, pero desde luego no sería la ciudad por la que tanto orgullo sentimos. Un documento en el que se enumeran en varios bloques, perdón, que no repetiré porque se han visto muy expuestos, cuáles son las medidas y en qué nos queremos centrar. Y que además recoge un último apartado de inversión pública, porque entendemos que los ayuntamientos tenemos la obligación de ser motor económico para que todas estas cuestiones se puedan llevar a cabo. Para también arrimar nuestro hombro a que se pueda crear empleo, generar puestos de trabajo de nuestra ciudad y de otras ciudades con la inversión del ayuntamiento. Y también por una cuestión primordial y es la mejora de nuestros servicios públicos. Nuestra plantilla municipal ha estado al pie del cañón desde el primer día. Pasamos al teletrabajo casi de la noche a la mañana. Los servicios esenciales han estado al pie del cañón siempre. Quienes no han sido servicio esencial han estado teletrabajando en casa, diciéndole a la ciudad que no parábamos, que sus servicios seguían ahí, que cambiábamos el formato pero que no les íbamos a abandonar. Y ahora es cuando también tenemos que reconocerles este trabajo y este esfuerzo. Hemos construido desde la realidad, desde la realidad sobre todo de quienes más la viven. Por eso las aportaciones de los foros han sido tan necesarias. Y sobre todo también hemos realizado este pacto desde lo aprendido. Que nunca se nos olvide lo único positivo que esta pandemia nos ha podido traer. La parte del aprendizaje. Hemos aprendido a que tenemos otra forma de relacionarnos con nuestra ciudad. Hemos aprendido a que tenemos otra forma de relacionarnos con nuestros vecinos y con nuestras vecinas. Por eso es importante que ya que hemos aprendido que se puede recuperar el espacio público, que hay otras formas de movilidad posibles, que lo hagamos ahora con la tranquilidad de no tener una pandemia tan encima o con la tranquilidad de tener el bicho un poco más controlado, que aprendamos de todas esas experiencias de peatonalización, de la reducción de la velocidad en nuestro entorno urbano y que hagamos posible esa otra forma de movernos por nuestra ciudad. Antes de ayer se presentaba este pacto de ciudad en el Consejo Sectorial de Ciudad y se hacía como una forma de devolución a todas las personas que habían participado en su redacción. Hoy lo traemos al pleno porque somos nosotros y nosotras quienes nos sentamos en esta silla y quienes hoy se sientan detrás de la pantalla en sus sillas de casa, quienes tenemos la responsabilidad de hacer viable y de comprometernos con todas y cada una de las medidas que vienen en este pacto. Porque estas medidas han dejado de tener un nombre y un apellido de una persona que las propiciara. Ahora son las medidas, las aportaciones de toda una ciudad y de toda esa ciudad aquí nos sentamos sus personas representantes. Termino agradeciendo, por supuesto, a las personas que han participado en todos los foros o que de manera individual han enviado sus aportaciones, pero también a nuestros servicios técnicos, en especial a Hacienda y a la Concejalía de Participación, que han estado al pie del cañón intentando darnos también esa base o esa parte de experiencia de quienes hemos estado en los foros, haciendo que fuera de la manera más dinámica posible porque quienes sabíamos cómo llevar a cabo la participación en un salón, viéndonos las caras y siendo capaces de construir en común, de pronto nos encontramos con una pantalla. Esto no ha sido fácil, pero lo hemos conseguido también gracias a ese apoyo de los servicios técnicos. Así que, visto que además los partidos políticos parece que lo vamos a refrendar de manera unánime, termino con mi agradecimiento también a todos los representantes políticos de este pleno y con el recuerdo a la ciudad de que seguimos construyendo en conjunto y de que nos seguimos comprometiendo con nuestra ciudad. Gracias. Bien, gracias Aida. Bueno, yo suscribo todas y cada una de las intervenciones que se han hecho en este pleno y además las quiero agradecer. Hemos hecho un gran trabajo y tenemos mucho trabajo por delante desde algunos principios rectores que aquí se han planteado. Vamos a intentar, en la medida de lo posible, y apuntaba María Ángeles el tema del uso del superávit, precisamente utilizar todos los recursos posibles para tener que hacer los menores recortes posibles. Si tenemos recursos para poder inyectar las medidas, intentaremos hacer los menores recortes posibles. Intentemos no dar soluciones y en esa línea va a estar de acuerdo a lo que fue otra crisis de carácter financiero. Por lo tanto, es muy importante tener, y ahí hay un consenso amplio también de todos los partidos, que podamos utilizar los recursos de los que ya disponemos. No se los pedimos a nadie, los tenemos aquí en la riqueza colectiva que ha generado esta ciudad, que se le pueda devolver en forma de medidas y poderlas dotar económicamente. Esperemos que eso sea posible, si es posible en el pleno de julio, tener ese margen. Y, lógicamente, el compromiso de que estas medidas tienen que ejecutarse de manera inmediata. Asumo las críticas, hay medidas que se plantearon hace mucho, medidas que se podían haber puesto antes o después. Lo importante es intentar poner los medios, no dejar de trabajar para ponerlas en marcha. Ya estamos, producto de este acuerdo, repartiendo esas mezcarillas a nuestros mayores. La semana que viene ponemos esa oficina de atención al COVID en marcha. Me consta el esfuerzo que se ha hecho por parte de todos los grupos por hacer presión a sus propios partidos políticos, para conseguir, en el contexto más complicado, mediar y facilitar que se hagan las cosas. Se ha hecho una buena labor por esta ciudad. Yo creo que eso ha sido importante. Como decía Yanet muy bien, este es el documento del Partido Popular, pero el de Izquierda Unida, el de Partido Socialista, el de Vox, el de Ciudadanos, el de Podemos, el de todos y cada uno. Porque hemos aportado nuestras ideas, nuestras propuestas y nos hemos traído las de todos los demás. Y eso siempre es un gana-gana. Hacerlo y gestionarlo con altura de miras es la clave. Yo en una entrevista en los medios decía que Rivas ha tenido muy buena suerte, porque ha tenido varios centenares de alcaldes y alcaldesas trabajando durante esta epidemia. Entre ellos, los 25 que se sientan en este pleno. Porque cuando todo el mundo estaba pensando en lo lógico, en su familia, en su puesto de trabajo, en sus mayores, en el contexto de dificultad, de miedo a bajar a la base de esa pirámide de barro de necesidad, había gente pensando en la ciudad, pensando en los demás, pensando en todos, pensando en quién se quedaba fuera. Y eso ha sido clave y ese ha sido el chip, el error que se ha tenido. Porque la lealtad, yo a un alcalde profesor mío se lo explicaba en este pleno, la lealtad tiene que ser bidireccional, si no es servidumbre. La lealtad interpela precisamente a que tenga una devolución. Pero sobre todo la lealtad, y eso creo que es importante y a veces hay que explicarlo, la lealtad es al puesto que se ocupa, al puesto que se ejerce, al escaño que se tiene aquí por delegación de los vecinos, no al alcalde, para nada. Aquí todos compartimos el mismo ámbito de lealtad. Y eso es lo que ha traído ponerse en ese rol, que no es nada fácil, que no es nada fácil en los tiempos que corren. Es lo que ha permitido que aquí todos los partidos políticos estemos planteando estas cosas. Y se puede discutir, se puede confrontar, se pueden hablar de diferentes ideas y modelos y cómo se ha gestionado esta crisis por parte de unos y por otros. Por supuesto, no comparto que hayamos dejado a un lado la ideología, no la hemos dejado a un lado. Seguimos teniendo la misma ideología. De hecho, nuestra ideología es la que nos ha llevado a militar y comprometernos políticamente. Y eso es lo que nos ha llevado a sentarnos aquí y saber que tenemos esa responsabilidad de ponerla al servicio de nuestra gente, al servicio de nuestros vecinos, para cumplir sus derechos, proteger su salud, para todo esto de lo que habla el pacto. La ideología de María Ángeles y la mía sigue igual de intacta y defendemos lo mismo y lo confrontaremos donde podamos confrontarlo, pero tenemos claro qué puesto ocupamos y a qué nos interpela ese compromiso político con el que nos sentamos aquí. Y eso creo que también es muy importante, ¿no? Y hemos dado un ejemplo de madurez. Mira, yo no he estado en el foro político, estuve en el foro de grandes empresas, pero cuando acababa el foro le preguntaba a las personas que habían estado coordinando. Los partidos políticos habéis hecho un ejercicio de mucha generosidad. Mónica decía, seguramente nosotros lo hubiéramos hecho de otra manera. Que los partidos políticos no estén en todos los foros, cuando los partidos políticos, por su perfil, tienen opinión y intervención de estar en todos los foros, ha sido un ejemplo de generosidad. Es decir, bueno, tenemos un foro propio donde trabajamos y respetamos espacios donde libremente la gente pueda plantear cualquier cosa. Es algo que suele ocurrir en esta ciudad y yo tengo que agradecerlo. Y que el foro político, en lugar de ponerse a discutir, se haya propuesto a construir como el resto de foros, acredita una cosa muy importante que en estos momentos hay que reivindicar. Y es que los partidos sirven. Los partidos son un instrumento. Y la gente que los partidos pone a gestionar, esos gestores que calificabas Janet, son un instrumento válido para solucionar los problemas a la gente. Y sin renunciar a nada, para resolver los problemas a la gente. Por lo tanto, creo que hay que reivindicar, porque aquí hemos podido acreditar, que sí se pueden hacer las cosas de esta manera. Insisto, sin renunciar a otro tipo de ideas, de propuestas y de matices. Por lo tanto, ese ejercicio de humildad, de generosidad y, lógicamente, de interpelación, aquí ahora tenemos que seguir trabajando en esta estesis. Y no pasa nada por discutir y no pasa nada por tener matices respecto a algunas de las propuestas y no pasa nada por tener posiciones matizadas. Eso es legítimo. Yo ahí no veo ninguna lealtad. Lo que sí que tenemos que garantizar es que este pleno, cuando sancione, cuando ponga los recursos para hacer viable este pacto, o cuando haya que cambiar y modificar el propio presupuesto, ha sido duro por nuestra parte, decir, oye, el presupuesto, el plan de trabajo que teníamos previsto, pues ya vale. Por supuesto, mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucho debate. Habría que dejarlo aquí porque esta es la agenda política de esta ciudad. prácticamente va a ser en esta legislatura, al menos en los próximos años, ¿no? Bueno, pues vamos a ponernos a ello. Yo, ofrecer esa garantía de que este proceso no es un proceso excepcional, que el diálogo, la forma de trabajar, de que participemos lo más colectivamente posible, desde el enfoque, insisto, la legitimidad de cada partido y de cada ideología, no es un escenario vinculado a la pandemia, sino que tiene que ser una forma de trabajar. Insisto, agradecerle a, no lo voy a, se haría muy largo, pero sí que queremos que consten en el documento del pacto, cuando lo tengamos puesto negro sobre blanco, con nombres y apellidos, las empresas, las entidades que han participado, pero también los vecinos y las asociaciones o entidades que han hecho propuestas, que no han participado directamente en los foros, pero que han hecho algunas propuestas. Algunas ni siquiera van a figurar en el pacto, porque han sido desechadas o subsumidas o transaccionadas, pero es importante que todo aquel que ha participado pueda ver su nombre reflejado en el mismo. Por lo tanto, aquí tenemos una hoja de ruta mejorable, por supuesto, la mejor posible ahora mismo y mejorable con el trabajo y con el concurso del conocimiento de esta ciudad, del conocimiento que genera Rivas. Así que decirle, como siempre le digo cuando tengo un micrófono, a los vecinos y a las vecinas, que pueden estar muy orgullosos de todos y cada uno de sus representantes políticos, porque aquí estamos haciendo que la política sirva y sirva cuando más se la necesita que cuando la gente peor lo está pasando. Así que pasamos, si les parece, a votar este pacto de la ciudad de Rivas por la reactivación económica y social. Las señoras concejalas, los señores concejales que estén a favor levanten la mano. Unanimidad del pleno. Muchísimas gracias. Todos y a todas. Y continuamos con el pleno, ya con la parte de control. Ya vamos a ir un poco más en prisa, bajo amenaza de síncope a los que estamos en presencial. No funciona bien el aire acondicionado y estamos aquí pasando un poco de calor. Bien, lo digo por si nos veis los que estáis en casa o los ciudadanos, nos ven así un poquito enamorataos. Aparte de la emoción, de lo importante y la trascendente, es que estamos un poco achicharrados. Bien, pasamos a la parte de control, de acción de cuenta de decretos de alcaldía. Y la parte de ruegos y preguntas, que nunca habíamos hecho con este formato. Voy a dar la palabra a cada concejal o concejala que hace alguna pregunta o ruego y luego le responderá el concejal correctamente. Bien, las primeras son las preguntas formuladas por don Antonio Sanz, concejal de Grupo No Escrito. Don Antonio, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, la primera es, en el año 2018 se adquirió por parte de Riva Madrid una máquina de destoconar alcorques vacíos. ¿En cuántas ocasiones ha sido usada la máquina para la extracción de tocones de árboles muertos? ¿En qué calles se han extraído los tocones y en qué calles se han sustituido los alcorques vacíos por nuevos árboles? Bien, muchas gracias, señor concejal. Le responde el concejal Gonzalo de Transición Ecológica. Don Enrique. Buenos días, señor alcalde. Muchas gracias. Las veces que se ha utilizado esta máquina han sido 200, en 200 ocasiones. Las calles en las que se han extraído tocones y se han plantado nuevos árboles son 62 calles. La relación ya se la pasaremos por escrito. Gracias. Muy bien, muchas gracias, señor concejal. Hay un montón de calles y luego se le manda. Don Antonio, tiene usted otra pregunta. Muchas gracias. El 1 de julio del 2019, Andalismo en el mural artístico de Búa Mistura, de la fachada del área social del Parque de Asturias. Según confirmó el ayuntamiento, los autores fueron identificados y denunciados. ¿Cuántas personas fueron identificadas? ¿Cuántas fueron denunciadas? ¿Y si se procedieron a realizar las pertinentes sanciones? ¿Y cuáles fueron estas sanciones? Muchas gracias. Don Enrique, le responde usted también, ¿no? Sí, gracias, señor alcalde. Al tratarse de un hecho consumado y sin testigos, no se han podido identificar a las personas causantes de este acto. Policía local reforzó la vigilancia, pero no constan denuncias ni sanciones. Bien. Tiene usted un ruego, don Antonio. Muchas gracias, señor alcalde. Ruego que se procedan a ejecutar las medidas oportunas para llevar a cabo el cerramiento y mejoras en las paredes y en los vallados de los frontones ubicados en los polideportivos, parque del sureste y cerro del telégrafo, como lleva años reclamando el club frontenis de Rivas. También debe activarse un plan de mejora de las gradas para el público, porque no muestran la calidad que se merece una instalación para un club que compite en división de honor. Muchas gracias. Muchas gracias. Le responderemos por escrito a este ruego. ¿Y tiene usted otro, el último ruego? Gracias, señor alcalde. Ruego que proporcionen el gasto detallado por la publicidad institucional para cada medio de comunicación, sea local o de mayor ámbito, durante el año 2019. Muchas gracias. Bien. Se le responderá también al mismo. Las siguientes son las preguntas formuladas por doña María José Ángeles Gualdeola. Gracias, señor alcalde. ¿Nos podrían decir cuántas personas se encontraban apuntadas a la bolsa de empleo de Rivas antes de la declaración de estado de alarma? ¿Cuántas hay en la actualidad? ¿Cuántas ofertas de trabajo son publicadas en dicha bolsa? ¿Y en qué medios de comunicaciones logales los publicitan? ¿Cuántas personas consiguen incorporarse o reincorporarse al mundo laboral en Rivas gracias a dicha bolsa de empleo? Bien. Muchas gracias. Se le responde al concejal de salud y con el empleo. Carmen. Buenos días a todos y a todas y bienvenidos a los dos nuevos miembros de la corporación y un saludo a todos los que nos están escuchando por streaming y viendo. Como ya se incluyó en el informe de gestión del COVID-19 que se presentó en el pleno del 7 de mayo, en enero había 686 personas inscritas en la agencia de colocación. En abril se subió a 988 y ahora en junio estamos en 1.011. De estas personas, de las cuales 319 son hombres y 692 son mujeres. En cuanto a las ofertas de trabajo, teniendo en cuenta a mayo del 2019 y a mayo del 2020, han sido 254. Los medios de difusión son la página web de la agencia y el Facebook de empleo y empresas. Siempre también tiramos a través de correo electrónico a los propios interesados que cumplan los perfiles de la agencia de colocación, que puedan ser candidatos y candidatas a estas ofertas. Y, en cuanto a las personas contratadas, tenemos registradas 64, pero pensamos que pueden ser más porque algunas empresas hacen contrataciones y no nos lo comunican de forma inmediata. Pero, en concreto, tenemos registradas 64. Bien, muchas gracias. Señora concejera. Muchas gracias por la pregunta. Sí, gracias, señor alcalde. Muchas gracias por la respuesta. Hemos conocido por la prensa que el Gobierno municipal va a destinar 295.000, casi 300.000 euros, aportados por el Gobierno central a la apertura de la Oficina de Atención Integral para personas afectadas, en distintos aspectos, por la crisis sanitaria, económica y social, para lo que se ha comentado que se necesitarán contratar un personal para su puesta en marcha, con la que dicha cantidad no irá destinada al 100 % a las personas afectadas. ¿Cómo se va a realizar dicha selección de personal? ¿Cuánto personal estima necesario? ¿Qué formación académica? ¿Y a cuánto van a ascender sus sueldos? Si pueden, además, aprovechar e informarnos un poquito del funcionamiento de la oficina, pues sería de agradecer. Gracias. Lo haremos… El funcionamiento de la oficina lo haremos de manera monográfica, antes de ponerla en marcha. Pero, en cambio, la pregunta, doña Carmen, cuando quieras. Consideramos que el gasto de personal sí que repercute directamente en las personas afectadas que vayan a hacer uso de esta oficina. La selección del personal se ha realizado conforme a lo estipulado por la contratación en el sector público. Se ha realizado desde la Concejalía de Organización Pública y de Recursos Humanos. Se han contratado dos trabajadoras sociales y un personal administrativo, cuyas retribuaciones son conformes a lo establecido en las categorías que existen en el ayuntamiento, al igual que el resto de las trabajadoras sociales y del personal administrativo del ayuntamiento. Bien. ¿Quién se ha hecho luego también? Sí. Gracias, señora alcalde. Dado el exceso de mascarillas y guantes tirados que se ven por las calles, aceras y parques de nuestro municipio, luego se realiza una campaña a través de los medios de comunicación y asistentes del ayuntamiento, como la web o redes sociales, así como las pantallas luminosas situadas en las entradas de nuestro municipio, papeleras y contenedores de basura, indicando a la ciudadanía la importancia de deshacerse de dichos materiales en su contenedor adecuado, haciendo un uso de una manera cívica y responsable de ello. El segundo ruego… Bueno, ya he visto justo cuando he dejado el coche que ha sido corregido, ha sido corregido, con lo cual no se lo voy a decir porque, bueno, para que el ciudadano sepa que se ha atendido por el ayuntamiento y se ha hecho realidad. Algunos señalan que los zapatos colgantes sirven para señalizar los lugares en los que se da el tráfico de drogas o donde se consumen dichas sustancias. Otros señalan que esta práctica es utilizada por los pandilleros para conmemorar a uno de sus miembros, que fue asesinado o simplemente para delimitar un suitoritario o señalar las zonas en las que, de fácil acceso, para llevar a cabo robos u otras fechorías. En la calle de aquí, de Grupo Escolar, había unas botas colgadas en los cables de la luz que, bueno, la verdad es que han sido retiradas, con lo cual agradezco las diligencias que han tomado el ayuntamiento para su retira. Gracias. Bien, se lo agradezco. No tenía ni idea que ya la habían retirado. Para que vea que aquí no se hace falta el alcance para que la gente ve y no se funcione muy bien. Bien. Y la otra medida está incorporada, además, en el pacto de ciudadano, que tiene que ver con las mascarillas. Muy bien, gracias, señora concejala. Pasamos a las preguntas formuladas por el Partido Popular. La primera, la de su portavoz, doña Yanet. Muchas gracias. Los campamentos urbanos de verano ayudan a consolidar la vida laboral y familiar. Este año la oferta está condicionada por la emergencia sanitaria. Nos gustaría saber cuántas familias han solicitado plaza para dichos campamentos en nuestro municipio y si se garantizará el acceso a la actividad a todos los solicitantes. Bien, le pongo la consejala. Sí. Perdón. Sí. El total de plazas formalizadas en el plazo establecido de inscripciones para acampamentos urbanos semanales desde junio hasta la primera semana de septiembre es de 1.281 para un total de 325 niños y niñas participantes. Fuera del plazo también se ha recibido en lista de espera global 396 solicitudes para un total de 145 niños y niñas. Si todas las solicitudes en lista de espera se formalizasen, finalmente alcanzaríamos un total de 1.667 plazas para un total de 470 niños y niñas. La diferencia entre las plazas y los niños y niñas es porque pueden apuntarse a una semana o a varias. Por eso computa así, ¿vale? Sí, le agradezco que me lo… Os pasamos… Porque con el eco no se ha entendido… Hay un cuadro por plazas y por lugares y os lo mandamos. Muy bien, gracias. Se va cambiando, lo puedo ir cambiando, pero… La siguiente pregunta. Finalizado el periodo de solicitud de ayudas municipales al IBI 2020, ¿cuántos ripenses han solicitado dicha ayuda y de ellos, cuántos cumplen los requisitos de acceso a la misma? Bien. ¿Puedo responder Manu? Sí, apagar el micro de los que estáis allí porque se os está abriendo el eco, por favor. Sí, vale. El de ahí ya está encendido, perdón. Vale, sí. Sí, ya está. Discúlpenme, buenos días de nuevo. Se han registrado 341 solicitudes una vez finalizado el plazo habilitado para ello. Estamos en pleno proceso de valoración actualmente, ya que han entrado más solicitudes que otros años debido a las circunstancias. Ha habido un incremento del 300% en las peticiones. Una vez finalizado el plazo de valoración, se apertura el plazo para presentar la documentación incompleta de diez días, tal y como recogen las bases de las propias ayudas. La fecha prevista en aprobación de junta de gobierno será en septiembre, en la primera quincena, lo que no es un impedimento para que, si antes lo tenemos resuelto, podamos tramitarlo por decreto. Los datos presentados, pendientes, quedan 100 de valorar. Incompletas hay 187, pero por la experiencia de otros años la gran mayoría de estas se resuelven favorablemente y denegadas actualmente se encuentran 27. Muy bien, le pasamos también la información. Gracias. Bien, pasamos a las preguntas formuladas por José Gallano. Muchas gracias, señor alcalde. Han llegado a nuestro conocimiento varias denuncias y quejas de vecinos y vecinas de nuestra ciudad respecto de una documentada de jadez en el cuidado de plantas, jardines, arbolado y una clara falta de desplazado y arreglo de estos, siendo aún más notorio y visible en numerosas rotondas y ciertas avenidas. ¿Podrían indicarnos, dada la excelencia de los trabajadores y trabajadoras de Riva Madrid, qué soluciones tienen previstas para remediar esta evidente irregularidad y cuándo prevén dejarlo solucionado y si tiene alguna relación con esto el reporte de la calle Jazmima a su altura con el centro comercial Foco Rivas? Bien, le responde el concejal, don Enrique. Buenos días. Como saben, las diferentes medidas tomadas para proteger la salud de la plantilla ha disminuido estos meses el personal disponible. En estos momentos está ya prácticamente todo el personal incorporado. A día de hoy la operativa sigue yendo más lenta de lo habitual al tener que cumplir todas las medidas preventivas. Para asomentarlo, se ha habilitado un nuevo vestuario en la sede de Riva Madrid con capacidad de 30 personas, además de poner a disposición vestuarios temporales en el CEFOR I y II. Se está en proceso de contratar 26 operarios de refuerzo, además de las habituales sustituciones de vacaciones propias de esta época. Personal que se ha ido incorporando paulativamente desde el 23 de junio. Con respecto al arbolado, estamos trabajando con dos equipos de poda ininterrumpidamente desde finales de 2019, realizando una media de 150 a 200 podas mensualmente y todas las salas urgentes. Para ayudar a solucionar el desbroce, hemos adquirido dos máquinas desbrozadoras autopropulsadas y se está trabajando con desbrozadoras de hilo por todo el municipio. Y hace casi un mes se comenzó con la campaña de desbroce de las parcelas municipales. En referente a la calle Jambín, se ha cerrado dentro del plan de ampliación para uso peatonal de ciertas calles del municipio. Nada más. Muchas gracias, don Enrique. Entiendo entonces que una parte de la ralentización se veía a la falta de equipamiento de EPIS y a una falta de maquinaria. Por ejemplo, en lo que es el tema de los desbroces, los monos que tienen que ser utilizados por los operarios, nos ha sido muy difícil y nos sigue siendo muy difícil encontrarlos. No es que no se quiera comprar o no haya dinero para comprarlos. Es que no hay en el mercado. No obstante, señor concejal, hemos tenido también que hacer turnos con la plantilla para que no coincidan. Dejar de usar las sopladoras, que son fundamentales también para los desbroces, por el riesgo también a lo que supone para la salud. Pero vamos, que tenemos bastante trabajo con una temporada de lluvias que no habíamos tenido desde hace también décadas. ¿Tenemos que es otra pregunta? Sí, muchas gracias. Paso a formular la segunda pregunta, que es que el 10 de junio del 2020, diferentes medios de comunicación hacen eco de que siete de los once miembros del nuevo Consejo Rector de Centro de Mayores acusaban al Consistorio de impedirles contactar con las personas usuarias de estos centros para trabajar en temas pendientes. El ayuntamiento, por su parte, insiste que el Consejo no está constituido y los centros mayores todavía permanecen cerrados. Y acusa a estas personas de usar este órgano como arma arrojanizada contra el consistorio. Podría indicarnos cuál es la actual situación de dicho Consejo y sus actividades y si éstas se han normalizado relativamente, si se les ha posibilitado desarrollar una normal actividad telemática y poder contactar con usuarios y usuarias. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Tejala. Tiene un ruego doña Yanet. Muchas gracias. En los cementerios municipales corresponde a los ayuntamientos su cuidado, limpieza y acondicionamiento. Adjuntamos fotos que acreditan el estado en el que se encuentra el Campo Santo de Rivas, hacia Madrid, y rogamos procedan a su limpieza y mejora a la mayor brevedad. Sí. El siguiente ruego. Desde hace un tiempo viene siendo habitual encontrar en varios puntos del municipio colchones, restos de poda y otro tipo de residuos voluminosos que permanecen durante días sin ser recogidos, lo cual atenta contra la limpieza y estética de la ciudad. No solo rogamos reforzar la limpieza y control, sino que pedimos que se establezcan medidas punitivas contra las personas que incurran en este tipo de actos. Gracias. Muchas gracias, señor portavoz. ¿Hay otro ruego formulado por José Gallardo? Sí, muchas gracias. Según expertos medioambientales, durante el confinamiento con el coronavirus se han dado las distancias perfectas para que proliferen moscas, mosquitos y otros insectos en nuestra ciudad. Del mismo modo, muchos vecinos y vecinas de ciertos barrios de Rivas, en especial del barrio de la Luna, nos trasladan su preocupación y malestar por dicho aumento de insectos. Rogamos, tomen las medidas oportunas para paliar esta situación y puedan presentarnos a los órganos de representación municipal qué medidas concretas se van a tomar y qué grado de mejora esperamos tener con las medidas que se apliquen. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Pasamos a las preguntas que formula el Grupo Municipal de Ciudadanos. La primera la formulada por su portavoz, Bernardo. Sí, muchas gracias, señor alcalde. La primera es el próximo 28 de junio es el Día del Orgullo LGTBI. Este año el lema es 2020 Mujeres LGTBI, Sororidad y Feminismo. En Rivas, en los últimos años, se venía haciendo un trabajo conjunto entre el Ayuntamiento y Rivas LGTBI, promoviendo un programa de actividades y de espacios de encuentro, reflexión y reivindicación. Este año, ante la imposibilidad de celebrarse al no darse las condiciones sanitarias y de seguridad adecuadas, sobrevenidas por la situación excepcional que estamos viviendo como consecuencia de la pandemia mundial del COVID-19, queremos saber qué se ha preparado desde la Concejalía. ¿Y por qué no se ha tenido en cuenta la entidad que trabaja todo el año en el municipio para la única actividad que se ha anunciado por parte del Ayuntamiento? Bien, muchas gracias. Le responde la concejala responsable de Feminismo y Universidad, Ana Yamin. Gracias, señor alcalde. Buenos días a todas y a todos. Imagino que se refiere a Fundación Triángulo, con quien en el Ayuntamiento de Rivas tenemos un convenio de colaboración para diferentes actividades y programas y que, además, valoramos muy positivamente todo lo que hemos estado haciendo. Como plantea en la propia pregunta, este año no ha sido posible realizar la Semana del Orgullo, teniendo que cancelar la reunión y planificación que teníamos prevista con Fundación Triángulo durante el mes de marzo por el estado de alarma. Sí que hemos mantenido contacto con la entidad, así como otras acciones y actividades, entendiendo que la situación había cambiado drásticamente. No obstante, desde el Ayuntamiento, en esta nueva realidad, hemos planteado actuaciones en estos días para visibilizar la realidad de las personas LGTBI y la lucha por los derechos y libertades. Y dentro de nuestra programación le destaco la entrega de la serie Conectada sobre Feminismos Lesbianos con una entrevista a Tatiana Romero, una actividad participativa dentro del Aula Abierta de Mujeres de la Concejalía, trabajando sobre la pregunta ¿Qué es para ti la diversidad sexual? que se difundirá a lo largo del domingo 28 de junio. Y también este sábado, a las 11 de la mañana, vamos a tener un encuentro por streaming con Boti García Rodrigo, actual directora general de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI del Ministerio de Igualdad y con Sam Fernández, activista transfeminista. La segunda, la separación de la fracción orgánica de residuos municipales viene determinada por Europa que establece que en el año 2020 el 50% de los residuos municipales generados de los Estados miembros deberán ser reciclados. De ahí la necesidad de que para llegar a ese porcentaje sea imprescindible separar la fracción orgánica. Para ello se estableció un nuevo contenedor de residuos, el contenedor de reciclaje marrón o también conocido como quinto contenedor. Esto que supone el 40% de los residuos totales producidos. Quedando seis meses para que finalice el 2020, ¿nos podría explicar en qué estado está la implantación del contenedor de reciclaje marrón en Rivas y cuál es el sistema de acceso al contenedor que se está planteando? Bien, muchas gracias, responde el concejal de Trasidad Ecológica, don Enrique. Hola, otra vez. Una adecuada gestión de los residuos comienza necesariamente por una eficaz separación en origen de los mismos. Las bases de éxito de este proceso son aún muy bajas, por lo que resulta fundamental la colaboración de la ciudadanía para la correcta segregación en origen de los residuos en sus correspondientes fracciones. Ya hemos realizado un estudio para la gestión de residuos municipales en Rivas, Bacia Madrid. Y, por nuestra parte, nos gustaría poner en marcha un proyecto piloto del quinto contenedor a finales de año o, como muy tarde, a principios de 2021. Bien, muchas gracias. Pasamos a las preguntas formuladas por la señora Conteja, la doña María Teresa. Sí. Con motivo de las circunstancias que estamos viviendo por el procedimiento del coronavirus, no solo hemos sido conscientes de lo necesario que es tomar medidas preventivas, también es necesario adaptar los espacios donde convivimos. Así, las instituciones se ven en la obligación de realizar un protocolo que regularice la utilización de los centros deportivos municipales. Esperamos que esto sirva para dar prioridad a la actuación que estaba contemplada realizar, según comentó en el pleno de diciembre de 2019 la concejala doña Vanessa Millán, adaptando las puertas del polideportivo del Cerro del Telegrafo, haciéndolas accesibles mediante apertura automática. ¿Han tenido usted en cuenta en el protocolo de actuación dar prioridad a una de las medidas que se vienen reclamando por ciudadanos en reiterado pleno y que es más necesaria que nunca para no dejar atrás a los ripenses con diversidad funcional? Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Señora concejala, le responde la concejala de deporte, doña Vanessa. Ah, ya, 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 ya está. Sí, como ya le hemos indicado en otras ocasiones, la adaptación de las instalaciones deportivas para las personas con diversidad funcional está contemplada y recogida, tanto en los planes de la concejalía como en ese plan conjunto de adaptación de la ciudad. Pues así se trabaja también desde las comisiones participativas y en la comisión propia de infraestructuras del Consejo de Deportes. Y sigue siendo una de las prioridades de este Gobierno, independientemente de los protocolos de actuación que haya que hacer o que hayan sido llevados a cabo por el coronavirus. Bien, muchas gracias, señora concejala. Pasamos a la pregunta formulada por don Roberto de la OZ. Hola, buenos días a todos. Gracias, señor alcalde. Roberto, espera un segundo. Es que tengo yo el micrófono. Sí, por favor. ¿Ya? Sí. Nos han trasladado familias que van sus hijos al colegio y patria su malestar porque, mientras a ellos se les ha solicitado por correo que sigan pagando la cuota mensual a lo largo del estado de la arma, sin ninguna excepción, incluida las familias vulnerables y afectadas por la crisis económica del COVID, los medios de comunicación informan que se están negociando una condonación del canon que debe pagar al ayuntamiento de Arriba Patria de Madrid. ¿Tiene conocimiento el equipo de gobierno de esta situación? Este centro ha mantenido sus ingresos por parte de la CAN como centro concertado y las cuotas que pagan los padres de los alumnos. ¿Se plantea al equipo de gobierno estudiar una condonación total o parcial del canon por parte del ayuntamiento? Bien, ¿me responde la concejala de Educación? ¿Eh? Sí. Este gobierno en el marco de la relación con todas las entidades que participan en nuestra ciudad también la ha mantenido con hipatía, emplazando las posibles actuaciones al marco de septiembre, donde, como en el resto de casos, estudiaremos la situación concreta en estrecha comunicación con dicha entidad. Gracias. Bien, muchas gracias, señora concejala. La siguiente pregunta, don Roberto. Gracias, señor alcalde. El 20 de abril, el ayuntamiento de Arriba Patria de Madrid anunció un reparto de tarjetas SIM y tablet para alumnado con menos recursos económicos. A finales del mismo mes, el alcalde afirmaba que no tenía constancia que hubiera alumnado que necesitara una tablet y no la tuviera. Un mes después, un comunicado de la FAPA de Arriba muestra su preocupación por el retraso de la entrega de las tablets para alumnados sin recursos. Justamente, el mismo día que sale el comunicado, se notifica que el ayuntamiento hace entrega de las tablets que le correspondían. ¿Puede el equipo de gobierno informar por qué no se hizo entrega de las tablets hasta que no se publicó el comunicado de FAPA de Arriba? Dos meses después del cierre de las aulas y casi finalizando el año escolar. Más, cuando en abril, tanto públicamente como a los miembros de la corporación, se informó de que ya estaba solucionando ese problema. Con vistas al nuevo curso escolar de Ciudadanos, apostamos por la digitalización de los centros escolares de Arriba. Se ha realizado un estudio de profundidad sobre las necesidades actuales del alumnado en situación de precariedad con el objetivo de garantizar y facilitar el acceso tecnológico a la educación online. Responde de nuevo la... Sí, es del todo sorprendente. Es el adjetivo más suave que se me ocurre, que venga usted a poner en tela de juicio lo que ha hecho este ayuntamiento sin ser su competencia y poniendo el parche a quien de verdad hace su competencia y no lo hace. Mire, a finales de marzo los centros nos dijeron que no tenían respuesta de la Comunidad de Madrid y que no sabían si esas familias vulnerables iban a tener tarjetas SIM ni siquiera tablets. Por lo que el ayuntamiento, como ustedes saben también, a través de una donación de tarjetas SIM de Vodafone las hicimos llegar a los centros. Además, hicimos una compra por urgencia de 115 tablets haciendo un sondeo. Fueron insuficientes. Y siempre con la callada por respuesta por la Comunidad de Madrid hicimos otra gestión, esta vez con BQ. Mientras que gestionábamos estas últimas tablets, la Comunidad de Madrid nos dijo que se iba a hacer cargo de quinto a segundo de bachillerato. Finalmente tampoco fue así. Se hicieron de sexto a segundo de bachillerato. Como si de primero a quinto, el derecho a la educación no lo tuviera que garantizar ninguna administración. Las tablets que nos donó BQ, a quien junto a Vodafone agradezco su predisposición, no tenían dispositivo para poderle introducir la tarjeta y tuvimos que comprarlo. Otra compra de urgencia que tuvo que hacer este ayuntamiento. Y finalmente se las dimos al único centro que faltaba por dárselas. Y no fue después de que la FAPA hiciera su comunicado. De hecho, la propia FAPA, cuando hace el comunicado, ya dice que sabe que el ayuntamiento las ha repartido, insisto, al único centro de esta localidad. Yo me sigue sorprendiendo que ustedes, que sostienen el Gobierno de la Comunidad de Madrid, que comparten ese Gobierno, no sean capaces de trasladarle lo que significa esta vergüenza de gestión que ha tenido el consejero de Educación y que traigan esta pregunta a este Gobierno. Por cierto, el estudio al que usted hace referencia también corresponde a la Comunidad de Madrid. Seguro que se lo van a trasladar y seguro que en breve lo podrán compartir con este ayuntamiento. Gracias. Bien, muchas gracias. Pasamos a la pregunta formulada por el señor concejado Luis Mas. Sí, Roberto, ¿querías usted repreguntar? Sí, no. Lo único es comentar que… Perdón, un segundo, que no lo escucho. Que solo comentar que eso que en abril usted indicó que no… Parecía que no había ninguna problemática en ese sentido y por eso, porque tardamos tanto, a lo mejor, en darlo. ¿Qué es de la Comunidad la competencia o no? El tema es que… Llevará usted razón, hay daño en el equipo, pero el tema es que hay una necesidad de tablet, hay niños sin recursos y nuestro deber es que tengan esas tablets. Luego ya veremos quién las tiene que pagar y demás. Pero yo creo que es eso. Por eso le pregunto, no le pregunto nada más. Gracias. Se hizo en abril, como le he dicho, con un sondeo a los centros escolares. Es que no tenemos la competencia y, por lo tanto, tampoco tenemos la información. Cuando supimos que eran necesarias más, compramos más. Yo, de verdad, insisto en que esto… Por supuesto que no se trata de quién. Claro que no se trata de quién. Por eso las paga el ayuntamiento. Porque entendemos que la competencia es de una y la incumbencia es de otra administración. Ya sabemos quién se preocupa, porque nuestros alumnos y nuestras alumnas tengan los dispositivos necesarios para poder continuar con las clases. Bien, continuamos. Vamos con las preguntas formuladas por don Luis Mas. Cuando quiera. Muchas gracias, señor alcalde. Uno de los problemas que ha creado la crisis del COVID es el crecimiento de desempleo y un cambio radical hacia dónde se van a encontrar ocupaciones y cuáles van a ser los nuevos nichos de empleo. El ayuntamiento de Rivas, a través de la Agencia de Colocación de Rivas y del Instituto Municipal de Empleo y Formación Marcelito Camachón debería planificar nuevas acciones para poder ofrecer formación diferente a los desempleados. Mucho más peor de la realidad que se avecina adaptándose a las necesidades reales del municipio. En especial cuando existen empresas que nos comentan que no acaban de encontrar los perfiles técnicos que requieren en esta institución. ¿Existe algún tipo de planificación en este sentido? ¿Esto es muy definida a los nuevos empleos que se van a generar, que pueden surgir a partir de ahora y se están contando para ello con los agentes sociales, con las acciones de comerciantes y a ese arco? Gracias. Bien, muchas gracias, señor concejal. Responde la concejala de Desarrollo Económico. Carmen. Gracias, señor alcalde. Efectivamente, la concejalía de Desarrollo Económico y Empleo está trabajando en el diseño de la nueva realidad en materia laboral tras la COVID-19. Esta pregunta también se contesta con parte del pacto de ciudad que acabamos de aprobar, lo que tiene que ver con las medidas que se proponen para el tema de empleo. Y esa va a ser la hoja de ruta que vamos a gestionar desde la concejalía y, como no puede ser de otra manera, desarrollarla junto con los agentes sociales implicados y con todos los sectores que puedan facilitar esa empleabilidad de las personas desempleadas de nuestro municipio. Gracias. Bien, muchas gracias, señora concejala. Don Luis, tiene usted otra pregunta. Muchas gracias, señor alcalde. En la primera semana de mayo, el Ayuntamiento ha talado 12 cipreses. Previamente y por vía de urgencia, se había decidido ampliar el actual cementerio con 120 nichos más y 72 columbarios. Ciudadanos Rivas ya había solicitado en pleno información sobre la construcción del nuevo cementerio, obteniendo una respuesta nada concreta. La situación actual ha demostrado la falta de previsión de este equipo de Gobierno, teniendo que recurrir a una ampliación por vía de urgencia. De un cementerio que, ni por su situación, ni por su estructura, ni por los servicios que puede prestar, es el adecuado para una ciudad de 100.000 habitantes. Con esta ampliación, su vida útil se alargará aún más tiempo. ¿Hay alguna previsión concreta sobre la construcción del nuevo cementerio municipal en una ubicación adecuada para todos los vecinos ripenses y con servicios como tanatorio y crematorio? Gracias. Bien, pues hace usted pleno, doña Carmen. Gracias, señor alcalde. Actualmente, como sabemos todos, se está procediendo la ampliación del cementerio en varias fases que va a mejorar notablemente su funcionalidad. Esta ampliación se ha comunicado a la Comunidad de Madrid y tiene toda la información y hasta el momento no tenemos ningún problema en dicha ampliación. Sobre el futuro más lejano, seguimos estudiando diversas posibilidades dentro de nuestro municipio y en otros enclaves de la ciudad para un futuro, ya le digo, más lejano. Bien, muchas gracias. Y ahora pasamos a los ruegos de Ciudadanos. La primera es el formulado por doña María Teresa, cuando quiera. Gracias, señor alcalde. Dado que tienen ustedes un inventario del arbolado de Rivas hacia Madrid, quedando recogidas las principales tareas que se ven realizadas, como podas, tratamientos o talas eventuales, luego actualicen los trabajos que se hayan visto retrasados por haber sido realizados durante la pandemia para favorecer la limpieza de las calles y evitar posibles incidentes colobiandantes y edificios adyacentes, principalmente por la falta de podas, ya que hemos recibido quejas a respecto de los ciudadanos. Muy bien, muchas gracias. Se le mandará por escrito la respuesta. Don Luis, ¿tiene usted otro ruego? Muchas gracias. En la calle Bernardo de Achaga, le hemos adjuntado fotos, se sitúan unos contenedores de basura en la acera donde se encuentran las viviendas. Varios vecinos nos han solicitado que estos contenedores se trasladen justo al otro lado de la calle, que es una zona sin edificar, pues así sería mucho más salubre e higiénico. Ruego que en la calle Bernardo de Achaga se trasladen siempre y cuando sea viable y razonable los contenedores de basura al otro lado de la acera, por ser mucho más salubre e higiénico. Gracias. Bien, se lo explicaremos en la respuesta también. Y pasamos a las preguntas formuladas por el Partido Socialista. La primera es la formulada por la señora concejala, doña Pilar. Gabina, cuando quiera, Pilar. Gracias, señor alcalde. Buenos días a todos y a todas los que están presentes y los que nos siguen por internet. Antes de la pregunta, permítame solo felicitar a las dos nuevos concejales, en especial a nuestro compañero Luis, que seguramente va a seguir realizando un trabajo como en él sabemos que ha estado realizando en el ayuntamiento todos estos años. Bien, ya te felicito por el resto de concejales, que no vayan uno por uno. Vale. Continuamos. En la APP Rivas Ciudad de Quejas y Sugerencias observamos que existen numerosos avisos que no están solucionados, cuyo comentario al respecto es, trasladamos el aviso al servicio correspondiente para su evaluación técnica. Gracias por su colaboración. Un saludo. Con una carencia de más de cuatro días, pudiendo ser un plazo razonable para algunos de los avisos, pero, siendo algunos de ellos de fugas de agua, se entiende que en estos casos podrían y deberían solucionarse a la mayor brevedad posible, siendo deseable en el mismo día. A este respecto, ¿puede el Gobierno municipal informar sobre el procedimiento que se lleva a cabo para la tramitación, respuesta y solución de estas quejas y sugerencias? Gracias. Bien, gracias, señora concejala. Responsable del servicio, Manuel, ¿se lo cuenta? Sí, buenos días de nuevo. Le indico que, con fecha 26 de junio de 2019, se aprobó, después de un trabajo de varios meses por parte del Servicio de Información y Atención a la Ciudadanía, una instrucción de alcaldía, que es la que regula el procedimiento de gestión avisos, que es jejas, agradecimientos y sugerencias. En dicha instrucción se regulan los quince días para la recepción de la respuesta al ciudadano. Le haremos llegar dicha instrucción. Le indico que, con fecha 25 de abril del 2020, ya en el marco de la crisis, tras la revisión de los canales de entrada y quejas de la ciudadanía, se ha llevado a cabo un plan de mejora para la revisión y cierre de las incidencias pendientes. Destacamos que el 80 % de las incidencias corresponden a cuatro servicios, que son los que, a su vez, recogen la mayor parte de las incidencias comunicadas. El objetivo de dicho plan de mejora es dejar resueltas todas las incidencias pendientes o con propuesta de resolución antes del 1 de septiembre. En todo caso, le indico que las incidencias, hablamos de incidencias que en muchas ocasiones se han solucionado, pero no se ha producido el cierre de dicha incidencia en el aplicativo. Y en el caso de su ejemplo, la fuga de agua, la resolución se hace casi de manera inmediata a través de la comunicación con Riva Madrid. Desde el 1 de enero del 2019 a 24 de junio del 2020, ha habido 42 avisos de fuga de agua, 41 están cerrados y uno se encuentra en trámite. Muchas gracias, señor concejal. Doña Pilar, tiene usted otra pregunta. Gracias. El pasado 8 de junio se reanudó el servicio Bici en Rivas, servicio municipal de bicicletas, con un aumento de la oferta, permitiendo diferentes modalidades de abonos, así como nuevos mecanismos de acceso y pagos desde app o página web. ¿Puede el Gobierno municipal hacer una valoración del uso de dicho servicio tras estas modificaciones, así como si tiene previsto una mejora del taller de las mismas para un adecuado mantenimiento tanto de las bicicletas como de los puntos de anclaje, así como mejoras y ampliación del carril bici de la ciudad para favorecer el uso de la bicicleta como transporte alternativo? Gracias. Bien, le responde el señor concejado Enrique Corrales, como quiera. Buenos días otra vez. Desde los primeros días se ha comprobado un incremento de las altas y los contratos. La página web y la app, que ha sustituido a los modos presenciales, ha reforzado la atención personalizada. Las consultas han ido descendiendo progresivamente y la adaptación puede considerarse completada satisfactoriamente. Los préstamos crecen poco a poco. Hemos comprobado que la nueva modalidad de contrato para uso puntual está siendo muy bien acogida, por lo que esperamos que la oferta combinada de usos puntuales y abonos, así como la ampliación del horario a 24 horas, permitan que Bici en Rivas sirva mejor a los intereses y las necesidades de la ciudadana. Durante los últimos meses se ha realizado un refuerzo de los recursos y el personal de Bici en Rivas. Mejorando el servicio de mantenimiento y talleres. Se están estudiando distintas alternativas para ampliar la red ciclista, con el fin de conectar las vías ciclistas ya existentes y de alcanzar los nuevos desarrollos. Para ello, se están teniendo en cuenta las normativas y las recomendaciones técnicas más actuales. Gracias. Bien, muchas gracias. Pasamos a las preguntas formuladas por don Manuel Callejas, señor concejal, cuando quiera. Muchas gracias, señor alcalde. ¿Puedo el Gobierno municipal informar sobre el actual estado de los cursos, cuyas fechas de inicio eran entre abril y mayo referentes a atención sociosanitaria, atención al cliente, consumidor o usuario, instalaciones de equipo de fibra óptica, actividades alfileres de almacén, logística y aprovisionamiento, y operaciones básicas de cocina? ¿Puedo indicar si, debido a la situación de pandemia, han sido suspendidos? Y, de ser así, si se ha contemplado la posibilidad, tal y como indica la orden del 21 de marzo, de la Consejería de Economía e Empleo de la Comunidad de Madrid, de solicitar la modalidad de teleformación? Bien, muchas gracias, señor concejal. Responde la concejala de desarrollo económico de empleo. Carmen. El Real Decreto 463 del Estado de la Alarma suspendió las actividades educativas o de formación impartidas presencialmente en centros públicos o privados. Y, al igual que la orden 344 de la Consejería de Sanidad, estableció la suspensión de la actividad formativa presencial en todas las entidades que dieran formación profesional para el empleo, aquellas también que estaban autorizadas por la Consejería de Economía y Empleo y Competitividad de la Comunidad de Madrid. Por eso, en cuanto al proyecto Rivas Más Empleo, en este momento ya estamos retomando los itinerarios formativos presenciales, pero no se han dejado de dar la formación a nivel de teleformación. Por lo tanto, no hemos paralizado dichos cursos. Ahora mismo se están poniendo en funcionamiento en el centro Marcelino Camacho la instalación de equipos de fibra óptica, la atención sociosanitaria a personas dependientes y las operaciones básicas de cocina. En cuanto a la formación gestionada por la Comunidad de Madrid, se publicaron dos órdenes de la Consejería de Economía y Empleo y Competitividad que ofrecían diferentes alternativas para seguir dando la formación profesional para el empleo. Nosotros nos adherimos a la que se publicó en la orden del 17 de abril, que nos daba la posibilidad de hacerla en materia de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral, aquellas que exclusivamente durante el periodo de vigencia de la suspensión de la actividad formativa presencial, se podía tener la consideración de formación presencial a aquella que se diera por aula virtual. Y esto es lo que hemos estado poniendo en funcionamiento e implementando a través de ese aula virtual. Bien, muchas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta, don Juan Manuel. Muchas gracias y gracias, Carmen, por la contestación. La segunda pregunta es, asimismo, yo lo relativo a los discursos para personas en desempleo con certificado de profesionalidad y cuya inscripción finalizada el 18 de marzo, ya habiándose suspendidos todos los plazos administrativos, ¿puede el Gobierno municipal informar de si se ha abierto nuevamente dichos plazos y, de ser así, qué nuevos plazos se contemplan, así como la fecha de inicio o reinicio de dichos cursos? ¿Quién le responde de nuevo la señora profesora? Carmen. La Comunidad de Madrid publicaba recientemente normas para la reanudación de la actividad formativa presencial suspendida con motivo del estado de alarma. En estos momentos, en el ayuntamiento se ha comenzado con la reanudación paulatina de esta formación y se están acondicionando los espacios formativos del Centro Marcelino Camacho y escalando la reincorporación del alumnado, sobre todo para proteger y para cumplir las medidas de prevención. En cuanto a la impartición de la formación para el empleo, al reanudarse la impartición presencial y también teniendo en cuenta la orden del 6 de junio, por la que se establecen medidas extraordinarias para hacer frente al impacto del COVID-19 en materia de formación profesional para el empleo, que se ha publicado recientemente en el Bocal. Por lo tanto, estaremos atentos a todas las normativas que salgan para poner en funcionamiento los cursos que nos falta por implementar. Bien, pasamos a las siguientes preguntas. Es la formulada por la señora concejala, María Luisa. Marisa. Bien, ¿estás? Que te tengo silencio. Disculpa, Marisa. Ahora. Gracias, alcalde. Buenos días a todas y a todos. Siendo el Consejo Municipal de Mayores máximo órgano de representación y participación de las personas mayores de nuestro municipio y estando formado en su permanente por tres mayores de los consejos rectores de los centros, ¿puede el equipo de gobierno informar de cuándo tiene previsto proceder a su actualización para que este órgano tan necesario, mucho más en estos momentos, pueda reunirse y poder así trabajar y aportar su experiencia a la nueva realidad en la que nos encontramos y que tanto ha afectado y afecta a las personas mayores? Bien, le responde la concejala de mayores, doña Maya. Gracias, alcalde. Pues como ya sabrás, se está realizando un estudio, un diagnóstico de la situación de la población mayor del municipio llamando a todas y cada una de las personas mayores de 65 años desde la concejalía. Marisa, ¿me oyes? Sí, sí, te oímos. Vale. Pues como decías, se está realizando un estudio, un seguimiento de la situación de la población mayor del municipio llamando a todas y cada una de las personas mayores de 65 años y una vez que tengamos el resultado de dicho estudio, que será en breve, desde la concejalía de mayores, convocaremos al órgano de participación del consejo sectorial de mayores para compartir los resultados, asimismo informar de todas las medidas que se han tomado durante la cuarentena y, por supuesto, recoger todas las aportaciones que los componentes del consejo quieran hacer. Gracias. Hay algo que yo tengo en silencio. Muchas gracias. Pasamos a las preguntas formuladas por el señor concejal Don Alberto Cabeza, cuando quiera. Muchas gracias, señor alcalde. Buenos días a todos y a todas. Y, si me permite, señor alcalde, por economía procesal, la primera de mis preguntas que tiene que ver con los espacios verdes la doy por contestada con motivo de una de las preguntas que ha hecho el compañero Francisco José Gallardo. Si se tiene bien, pues paso directamente a la segunda. Lo tengo muy bien y estupendo. Pase usted a la siguiente. Gracias. Pues la segunda cuestión que tenía planteada tiene que ver con la eliminación de material biológico contaminado, véase mascarillas, guantes, con todo esto de la pandemia. Y me preguntaba el Gobierno municipal si podía informar de qué protocolo se ha seguido con el tema de la eliminación de estos residuos. Si han sido tratados como residuos sanitarios o bien se han mezclado junto a otros con la fracción de residuos. Gracias. Gracias, señor concejal. Le responde el consejero de Gabriel Madrid. Enrique. Buenos días otra vez. Para la eliminación de EPIS, se sigue la disposición general del Ministerio de Sanidad en la orden 271-2020 del 19 de marzo publicada en el BOE se establecen las instrucciones sobre la gestión de estos residuos por la crisis sanitaria del coronavirus. Se depositarán únicamente en los contenedores de fracción resto, es decir, a los contenedores reservados a la basura de origen doméstico. En concreto, para la eliminación de EPIS, mascarillas, guantes, etcétera, tanto en Riva Madrid como en todos los centros municipales se lleva a cabo según el procedimiento. Se ha dotado todas las instalaciones de cubos con pedal y tapa para uso exclusivo de EPIS debidamente señalizados. Estos contenedores deben llevar una bolsa con autocierre para su retirada y el residuo generado. Va, según indica la normativa, a los contenedores de fracción resto con las bolsas cerradas y precintadas. Gracias. Bien, muchas gracias. Pasamos a mi parte preferida del pleno, doña Elena Muñoz. Sus preguntas. Se aprovecha, señor alcalde, de que estamos en directo y no puedo contestarle como es debido. Yo, igual que mi compañera de grupo, por economía y puesto que ya en la Junta de Portavoces se dio contestación a la segunda de mis preguntas, solo voy a llevar a cabo la primera porque creo que la segunda, repito, ya se contestó por parte de la concejala correspondiente. Entonces, veo absurdo perder tiempo. Durante la crisis del COVID-19 los talleres de la Universidad Popular se suspendieron en algunas de sus actividades, aquellas que no se podían impartir, obviamente, online. En esta nueva normalidad a la que tenemos que acostumbrarnos, se han planteado prórrogas ya de dichos talleres, incluso algunos cursos ya han sido firmados por sus titulares, pero también con alternativa online. Y a esto se nos une la reforma que se va a hacer en el Centro Cultural Federico García Lota. En resumen, la pregunta es si hay ubicación para los talleres y si se ha previsto que se pierda alguno de sus talleres para impartirse por necesidades obvias de que no pueden hacerse online. Hay talleres que por su presencia física se necesita hacerlo en sala. Entonces, bueno, ¿cuál es el proyecto que hay para el Federico García Lorca, en resumen, para el curso? Bien, responde a la pregunta. Es que ya he dicho ¿para qué tanta palabra? Voy al turrón. Ya está. Vamos a hacer la UF. La gente de los talleres de la Universidad Popular se viene haciendo el Federico García Lorca. ¿Cuál es el proyecto que no se está haciendo? Pero... Aida, no te oigo. No te oigo. Perdón. Perdón que... Perdón. Ahora. 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 Le decía que la ubicación de los talleres seguirá siendo el Centro Cultural Federico García Lorca y que en cuanto a la contratación los contratos se están prorrogando porque se licitaron por dos años con posibilidad de prorrogar. Hay tres que continúan porque les toca la prórroga el año que viene y otros tres han finalizado y se están licitando de nuevo. En las prórrogas efectivamente se ha incluido una cláusula condicionada por la COVID-19 precisamente aprendiendo de la experiencia para que no nos vuelva a pasar esto de tener que cambiar de la noche a la mañana que abre la posibilidad de cambiar la modalidad a telemática. Muchas gracias señora concejala. No tenemos más preguntas. Agradecerles a los miembros de la corporación el esfuerzo que han hecho. Algunos por estar aquí pasando un poco de calor otros por hacer el esfuerzo para poder conectarse desde casa y abriéndoles un poco también las puertas de sus casas y decirles es que don Luis y don Jorge han estado aquí pasando han pasado ya el periodo de prueba porque han estado todo el pleno aquí sentados en las sillas del público. Por último sí en nombre de la corporación un mensaje si me permitís a los vecinos y vecinas de Rivas seguimos en situación de alerta sanitaria tenemos restricciones que tenemos que cumplir y pedir por favor a la población de Rivas que las cumplan hemos hecho muy bien hasta ahora hemos dado ejemplo hay que continuar hay que estar conservadores a las medidas que se tienen especialmente a la población juvenil de nuestra ciudad no es incompatible pasárselo bien disfrutar del verano de los parques de Rivas pero tenemos que cuidar y que proteger también a nuestros abuelos y a nuestras abuelas y hacer ese llamamiento por favor intentemos que nuestra policía local no tenga que intervenir para hacer cumplir una norma en una ciudad donde hemos dado ejemplo y seguimos dando ejemplo de cuidarnos y de protegernos unos a otros así que con esa recomendación con este ruego nos despedimos levantamos la sesión y los concejalas y concejalas nos volvemos a ver en el pleno de julio un saludo un abrazo cuidaros muchos y desconectamos nos vemos en el pleno de julio Gracias.